1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que me ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eh. Muchísimas gracias primero a todos por habernos acompañado esta mañana aquí en este acto. Que para nosotros desde Podemos Plasencia, bueno, pues ha supuesto una actividad con la que estábamos muy interesados y queríamos que llegara al máximo de personas posible. Primero, sobre todo, dar las gracias a toda la gente que ha estado trabajando para que pueda ser el acto posible. Sobre todo a Juan Carlos, que como veis no ha parado en toda la mañana con el tema de los desayunos, con los micros. Y bueno, a María José y a toda la gente de Podemos Plasencia que ha hecho la difusión. Y gracias a los que, bueno, pues este acto está pudiendo ser posible. Yo. Ha sido todo recibimiento, bienvenido. Bienvenido. Perdón. Simplemente, porque no quiero quitarle mucho tiempo a Luis para que pueda hablar con vosotros, que es a lo que hemos venido. Pero quería simplemente, pues, no sé, dar las gracias a Luis sobre todo por haber venido. También a Álvaro Jaén, que nos va a acompañar esta mañana en este acto. Y, bueno, la importancia de poder estar aquí, a pesar de, estamos comentando ahora, que el hecho de que este libro exista y de que Luis pueda presentarlo, es algo que es una muestra de que algo está cambiando, ¿no? De que, a pesar de todo, se puede hacer reivindicaciones un poco a pesar del miedo, a pesar de las represiones. Y el hecho de tener esta mañana de debate sobre este tema me parece que va a ser una cosa muy interesante. Y espero que lo disfrutéis todo y que lo podamos debatir tranquilamente. Muchas gracias. Y os dejo con Luis. Bueno, pues, guau. Muchas gracias. Gracias por venir un sábado por la mañana a esta charla, que yo creo que es muy importante. Muchas gracias a Podemos Extremadura, ¿no? Por haberme dado la oportunidad. Al final, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Lo que hace Podemos es muy importante. Porque, sobre todo, lo que está consiguiendo es romper ese cerco mediático que hay sobre determinadas historias. ¿Se me oye? Este fue un día, sí. Sí, sobre todo allí. Y, sobre todo, conseguir acercar esta serie de historias que, normalmente, los medios de comunicación generalistas se intentan silenciar, ¿no? Entonces, de verdad, dar las gracias porque, seguramente, si no existiese Podemos, todo esto sería muchísimo más complicado, ¿no? Y, por no decir que es imposible. Y, por otro lado, además, lo comentábamos antes, ¿no? El hecho de que Podemos se siente con un militar o con un exmilitar, pues, me parece muy importante porque refleja un poco ese principio del cambio, ¿no? Esa parte de la sociedad que, en un momento dado, dio la espalda a las fuerzas armadas y con toda la justificación del mundo. Y, bueno, yo creo que está empezando a darse cuenta de que no puede tener dentro de su sociedad un ámbito que sea completamente ajeno a ella o en el cual no tengan influencia, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto me parece muy importante. Así que, bueno, yo espero que esta charla ayude, bueno, pues, a recuperar ese conocimiento social que se ha perdido o que la sociedad creo que ha perdido de lo que pasa a las fuerzas armadas, puesto que desde que ya no hay servicio militar, pues, bueno, ya no tenemos esas historias de la mili y, bueno, no sabemos realmente lo que sucede en los cuarteles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también contribuye a mejorar o a ayudar un poco a solucionar ese déficit, ¿no?, de conocimiento. Al final, si la sociedad no sabe lo que pasa en una parte de ella, en este caso en los cuarteles, difícilmente va a poder querer cambiarlo porque no tiene ese conocimiento de que algo está funcionando mal o que está funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, dar las gracias por la charla, toda esta cobertura, todo este trabajo que habéis hecho. Pedir disculpas porque tenía que haber estado aquí a las 11 y, bueno, yo soy muy calamar, ¿no?, como se dice en términos militares y la verdad que no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, os quiero pedir disculpas porque tenía que haber estado aquí a las 11. Y, bueno, deciros que, sobre todo, que lo que quiero es que me preguntéis todo lo que queráis y que llevemos la charla hasta donde vosotros queráis, ¿no? Normalmente, según los sitios en los que estoy, pues hay una serie de inquietudes muy diferentes y, bueno, que me preguntéis con plena libertad. La primera pregunta es la que más os va a costar, pero, bueno, una vez hecha esa, enseguida nos enrollamos y yo creo que puede ser una buena charla. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir y no sé quién es el primero que se arriesga a preguntar lo que quiera, ¿no? Sí, utilizo el micro. Sí, es que estamos grabando. Claro, yo no quiero el micro. Pero es que entonces no lo recoge la cámara y si tengo que poner después el vídeo de lo que él responde, ¿está respondiendo algo que no suena? En primer lugar, gracias por haber venido. Yo tenía conocimiento de tu libro anterior, había leído un poco sobre ti y más o menos sé lo que expresas y publicas en esta historia que has pasado, que has vivido en los cuarteles. Yo tuve la suerte de estar en la mili, pasé una buena mili, te tengo que decir. Y el tiempo que estuve, pues había cosas positivas y cosas muy negativas. Muy negativas porque era una institución que era muy cerrada, socialmente estaba enclavada en la sociedad, pero funcionaba con mucha autonomía interna y quizás sin civilización, ¿no? Pero en los tiempos en los que me tocó a mí ir al servicio militar, yo considero que también era importante porque en aquella época no teníamos ni los medios ni las formas de vivir que tenemos ahora. No nos movíamos, éramos personas que estábamos quietos en las localidades, los pueblos pequeños, y a lo mejor el motivo de tener que asistir al servicio militar, como bien has dicho, que antes asistía y ahora ya no hay mili, pues movía a ciertas personas y les hacía ver la vida e encardinarse un futuro distinto al que no tenía en su pueblo y en su localidad. De lo que vi allí, pues, ¿qué te tengo que decir? Conviví con personas, oye, eran formadas, eran educadas, eran competentes, eran profesionales, y conviví con otras personas que, también te tengo que expresar, que utilizaban frases malsonantes, como diciendo, aquí no mandan los cojones sino los galones y tal, y una sintonía de autoridad tremenda sobre las personas que iban, que a lo mejor, pues, estaban hasta en cierto modo cortadas, porque la formación en aquella época también era deficiente para las personas que íbamos al servicio militar. No habíamos tenido oportunidades, pero luego yo sé de personas que ese hecho de asistir al servicio militar les ha abierto un camino y están ocupando cargos de responsabilidad en la administración y cargos de responsabilidad en la vida social y dando aquello que quizás un día le abrió la puerta el tener que salir de su pueblo. Hoy eso ya no es necesario, es decir, que no es necesario. Yo considero que profesionalizar las puertas armadas está bien, que la formación que se está dando posiblemente también sea mejor. Y entonces, pues, en ese aspecto, pues, la crítica que más o menos sé que haces, también es verdad, me tocó vivirla. Yo tenía que hacer parte de Cabo Fulier de ciertas cosas en las cuales había que poner incorrecciones que no se entendían por qué había que hacerlas, pero te obligaban a hacerlas. No sé si me entiendes lo que te quiero transmitir. Quizás algo de lo que tú dices y lo que tú denuncias. Y luego, lo que no sé, si tú, lo que yo tengo leído es que has documentado todo tu trabajo en hechos reales, con datos, y que lo has llevado, dijéramos, a un juzgado para que sea... Sí, sí, literalmente, sí. No, no, así lo he leído y así te lo transmito. Sí, 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 sí. Sí, no, no, sí, 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 sí. Entonces, pues, yo considero que se deben estudiar todos los casos y que todas las personas somos iguales o debemos ser ante la ley y entonces, pues, se debe analizar y estudiar las situaciones para que se tome conciencia de ellas y se corrija aquello que esté mal. Y, en fin, en principio creo que con esto ya damos oportunidad y abrimos un poco a esto. Sí, yo creo que sí. Voy a hacer un pequeño inciso para poner un poco a todo el mundo en las circunstancias porque me doy cuenta de que he dado las gracias y no te he presentado como se merece. No, que va. Bueno, para todas las personas que estáis, que supongo que le conocéis, pero por si hay alguien que se ha acercado aquí, que no le conoce, Luis Gonzalo Segura lleva, ha hecho un libro, Un paso al frente. Efectivamente, sí. Que no sé cuánto tiempo lleva. Hace un año y medio. Y, bueno, pues, hace medio año salió este segundo, ¿no?, el de Código Rojo. Que es el que veníamos hoy a presentar aquí. Y, bueno, pues, aparte de lo que ha comentado el compañero, yo quería que nos hicieras una pequeña explicación de un poco, desde el primer libro, los pasos que has tenido que seguir hasta ahora, qué consecuencias han tenido y un poco la historia de cómo te decidiste a dar el paso al frente y qué consecuencias ha tenido en tu vida. Guau. Bueno, pues, bueno, cuando yo decido escribir el primer libro es porque efectivamente había realizado una serie de denuncias a mis mandos superiores porque, bueno, había cosas que no funcionaban. A partir de ahí, bueno, pues, aquello no se resolvió como yo esperaba que se tenía que resolver. Entonces me fui a un juzgado militar y puse todo lo que estaba pasando en conocimiento del juzgado con varias denuncias, ¿no? Y, evidentemente, la justicia militar no hizo absolutamente nada por resolverlo, ¿no? Hasta tal punto que a día de hoy sigo teniendo un disco duro con información, que no me canso de decir que tengo un disco duro con información y todavía no me lo pide nadie, ¿no? Esto es algo que no deja de resultar sorprendente, ¿no? Porque ahí debería haber una fiscalía militar o alguien que estuviese tomando medidas, ¿no? Y nadie toma ningún tipo de medidas. Entonces, una vez que esto sucede, mi siguiente paso es ir a los medios de comunicación de forma completamente anónima, es decir, no fue mi idea escribir un libro. Que es lo que pasa que fui a varios medios de comunicación, entre ellos el país y el mundo, y, bueno, ambos lo conocían, ambos tuvieron acceso a grabaciones y a documentación que yo creo que era bastante evidente y no hicieron absolutamente nada por publicarlo, ¿no? En el caso del mundo, lo que me dijeron es que si me habían arrestado o no, o sea, fue su pregunta. Yo les dije que no, no tenía ningún problema y me dijeron, bueno, pues vete y cuando te arresten vuelves y entonces contamos la historia, ¿no? Ese fue el interés que tenía el mundo por contar todo esto, ¿no? Al final lo que quieren es una, bueno, pues una parte rosa en toda esta historia, ¿no? Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que efectivamente si quería contar esta historia, pues se necesitaba carnaza y la carnaza tenía que ser yo, ¿no? Y eso es algo que me di cuenta, bueno, pues de forma, por desgracia, no era lo que yo quería, pero tuve que asumirlo, ¿no? Y por otro lado, el escribir una novela, al final estudiando o analizando un poco los medios de comunicación, te das cuenta de que era la herramienta más potente para llegar a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final una denuncia lo único que te garantiza es poder, bueno, conseguir, en el mejor de los casos, un buen posicionamiento en un medio de comunicación, una noticia que puede durar un día, dos días, es decir, una cierta repercusión. Pero al final lo importante de una noticia no es que se dé, sino el seguimiento que de esa noticia se hace. De tal forma que si durante una semana hablamos muchísimo de un tema, pero dejamos de hablar de él, a los tres meses ya nadie se acuerda de que eso sucede, ¿no? Y sin embargo, un libro, bueno, pues tiene un efecto de receptáculo, de tal forma que va recepcionando y acumulando, bueno, pues toda esa serie de eventos es un, es además un elemento vivo, porque una noticia una vez que pasa a la semana es un elemento completamente muerto, no tienes posibilidad de moverlo y sin embargo un libro permanentemente, puede estar en una librería, puede estar en una biblioteca, es algo que está vivo. Y además es una fotografía, mejor o peor, con muchas carencias en muchos casos, pero es una fotografía o mi fotografía del mundo militar, ¿no? De un mundo que yo considero muy desconocido. Y ese es un poco un paso al frente y desde que pasa eso, pues bueno, mi vida, lógicamente yo ya lo sabía porque hay antecedentes y hay personas que han intentado lo mismo y han acabado siempre, se ha repetido la misma historia. El denunciante normalmente siempre acaba lo primero calumniado y después de ser calumniado y de ser desprestigiado, pues normalmente se le expulsa de su trabajo y se intenta que tenga una serie de procedimientos judiciales abiertos, ¿no?, en el mayor número posible. ¿Por qué? Porque al final esa es la forma de ahogar por completo a una persona, ¿no? Por un lado le desprestigias, por otro lado le quitas su salario, que es su sustento, por otro lado le inundas de procedimientos judiciales que son muy caros, con lo cual, pues si con quitarle el salario no has tenido suficiente con esos procedimientos, ya le terminas de asfixiar y por último además le sometes al silencio mediático. Con lo cual, con esos cuatro elementos de actuación has terminado con una historia, ¿no? Y eso es al final cómo se mueve nuestra supuesta democracia, ¿no? Entonces, evidentemente, no ha sido fácil, a nivel personal es muy complejo, he perdido muchos amigos militares, que, bueno, lo estábamos hablando antes, que no tienen ningún trato conmigo solo por el miedo que tienen a las repercusiones que yo pueda tener, ¿no? Aunque estén incluso de acuerdo con todo esto. Entonces, bueno, pues a nivel personal, desde ese punto de vista, pues sí que ha sido algo relativamente traumático, ¿no? Estuve encerrado 139 días y pasé 22 en huelga de hambre. Los días que estuve encerrado, podéis imaginar que mis condiciones fueron bastante peores que las de cualquier delincuente en cualquier cárcel, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo fui encerrado por los propios oficiales a los que yo denuncié por corrupción, no por ningún juez. Y fueron ellos mismos los que, bueno, marcaron las condiciones de mi estancia en el centro disciplinario. Entonces, bueno, aquello fue más una venganza que cualquier otra cosa, ¿no? Desde días en los que a mí me hacían quitarme la ropa, en fin, a cualquier aberración. Y, claro, estamos hablando de que, en cualquier caso, yo era una persona sancionada, no una persona condenada por un delito, sino sancionada por una falta administrativa, que es como, no sé, si cualquiera se salta un semáforo y, bueno, pues le encierran 140 días, ¿no? 139. Entonces, bueno, no ha sido fácil, pero, bueno, yo siempre doy las gracias, en este sentido, a Podemos, porque gracias a estas charlas, gracias al estar hoy con vosotros, pues yo creo que ayudamos a romper un poco esa censura, ¿no? Y, bueno, decir en cuanto a lo que me has propuesto, efectivamente, yo creo que las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo, el servicio militar ha cumplido una función social. Yo creo que eso es inevitable, primero, de conocimiento social, y luego, efectivamente, ha servido como experiencia vital para muchas personas, ¿no? Esto es algo obvio. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en la profesionalización de las Fuerzas Armadas, básicamente, estoy de acuerdo en que el servicio militar obligatorio no debe de existir, pero sí que creo que eso, si no va acompañado de una serie de medidas que realmente profesionalicen a las Fuerzas Armadas, lo que estamos generando es un mundo paralelo, un Estado dentro del Estado. Entonces, ¿qué es lo que la gran consecuencia de la desaparición del servicio militar? Es que hay una opacidad terrible en el mundo militar y la sociedad ha dejado de conocer lo que pasa dentro de ella. Porque hace 20 años cualquiera sabía lo que pasaba en un cuartel, cualquiera sabía el sargento de cocina o el capitán de cocina que se estaba llevando el dinero, pero todas estas historias las conocíamos, ¿no? Sabíamos perfectamente a nivel social, sabíamos perfectamente la formación de nuestros militares, sabíamos perfectamente si nuestros mandos eran o no eran ultraconservadores, sabíamos perfectamente el material que había dentro de los cuarteles, sabíamos perfectamente si nuestros militares cumplían unas determinadas funciones o se dedicaban a pintar los pisos de los generales y a llevar a las mujeres de los generales de compras, todo eso lo sabíamos. A día de hoy ya no lo sabemos, ¿no? Esa es una gran pérdida, ¿no? Entonces, bueno, la forma de solucionarlo al final yo creo que son dos pilares básicos, ¿no? Y es lo que pasaría en cualquier profesión y es por un lado, bueno, pues introducir la ilustración en las Fuerzas Armadas, es decir, separar todos los órganos de control de las Fuerzas Armadas, la justicia en lugar de impartirla jueces militares, pues personas civiles expertas en derechos militares, es decir, Ministerio de Justicia, los controles económicos, auditorías, interventores al Ministerio de Hacienda y la Guardia Civil que se desmilitarice y pase al Ministerio del Interior. Dicho esto, tendríamos tres órganos de control completamente independientes del Ministerio de Defensa, con lo cual tendríamos una base para que, bueno, si pasa algo que no es adecuado o que no es correcto, se solucione. Y por otro lado, los derechos y los deberes de los militares, es decir, el militar es un ciudadano más, es un trabajador más y tiene que tener absolutamente cualquier derecho como lo tiene cualquier otro trabajador, que en un momento dado pueda tener una restricción, claro que sí, como la puede tener un bombero. Los bomberos no pueden decir, bueno, pues nos vamos todos de huelga y se acabó, ¿no? Y si se queman cuatro casas, pues que se quemen y que se muera la gente, ¿no? Evidentemente no lo pueden hacer, hay unos mínimos. Pues evidentemente unos militares o los militares no pueden plantear las huelgas en unos determinados sentidos, pero obviamente hoy que es sábado no hay 125.000 militares en los cuarteles. Difícilmente creo que tengamos más de 5.000 militares en los cuarteles. Con lo cual, a día de hoy, hoy hay 115.000 militares en sus casas. Si puede haber 115.000 militares en sus casas, pueden estar perfectamente en una huelga. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, otra cuestión es que evidentemente nosotros no podemos hacer una huelga con armas, ¿no? Bueno, esto es sentido común, ¿no? Pero más allá de eso no hay ningún problema. En Portugal, por ejemplo, los militares incluso van a las manifestaciones vestidos de militar y aquello no genera ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que necesitamos realmente profesionalizar las fuerzas armadas, algo que no hemos hecho, ¿no? Y, bueno, en eso yo creo que vais a tener vosotros muchísimo que ver, ¿no? Yo creo que tenéis que empujar mucho y que sois vosotros los que vais a forzar el cambio, ¿no? Porque es muy, muy difícil que eso se consiga, ¿no? Al final, yo creo que me lo dijeron el otro día y es verdad, en el año 75, a partir del año 75, tuvimos que decidir entre transición o ruptura y elegimos transición. Y a día de hoy estamos en una coyuntura muy similar. Es decir, tenemos que elegir entre continuismo o ruptura. Y, bueno, pues es una decisión que tendremos que tomar entre todos, pero yo creo que es muy importante el que rompamos con determinados esquemas y, bueno, pues los volvamos a levantar y no pasa nada. No es un drama ni no lo tenemos por qué tomar de forma radical, ¿no? ¿Había para ir alguna mano levantada antes para hacer una pregunta? Yo tengo una hija. Yo tengo una hija y el yerno, su marido. Los dos son militares. Hasta ahora tienen el contrato de larga duración. Pero a los 45 años, si no consiguen la permanencia, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, lo que va a pasar con ellos es que se van a ir a la calle. Y lo que va a pasar con ellos antes, inclusive, de los 45 años es que se van a ir a la calle. Es decir, al final, la aventura de los militares en el ejército es, no sé si os acordáis de esos libros de Elige tu aventura, y si según las opciones que fueras tomando terminaba la novela de una forma o de otra, bueno, pues la novela de los militares acaba siempre de la misma forma, la de los militares temporales, y es en la calle. ¿Por qué? Porque efectivamente no hemos profesionalizado a nuestros militares. Los militares de tropas son los únicos trabajadores públicos que pueden llegar a estar vinculados al Estado durante más de 27 años, incluso 27 años, y terminar en la calle. Y además terminar en la calle precisamente en el momento en el que más complicado va a ser para ellos conseguir un trabajo, 45 años. Pero es que incluso dentro del ejército se ha buscado una herramienta, se ha conseguido una herramienta, se ha abierto una herramienta para expulsar a los soldados antes de ese momento. ¿Cuál es la herramienta? Los tribunales médicos. Y esto funciona muy sencillo. Es decir, hay una ley que permite expulsar a un militar de tropa con un determinado porcentaje de minurvalía, siempre y cuando ese porcentaje de minurvalía sea inferior al 24%. Entonces, con menos de un 24% tú expulsas a un soldado con una indemnización, no con una pensión. Una indemnización que normalmente no llega a suponer para el Estado el gasto de un año. Es decir, que si yo expulso a un militar el 1 de enero me sale más rentable que pagarle ese año. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier militar que tenga 40 años le pueden llamar para hacerle un reconocimiento médico y expulsarle a la calle con un 8% o 9% de minurvalía. Y la pregunta es, ¿puede tener una persona de 40 años un porcentaje de minurvalía del 8 o 9%? Seguro. Yo seguro que lo tengo. Es decir, a mí me hacen ahora mismo un reconocimiento médico y seguro que si no es en la rodilla, es en el codo, al final un 7, un 8, un 9% de minurvalía, eso es muy fácil de tener, ¿no? Porque evidentemente, y más un militar que es una persona que suele tener un trabajo muy físico, cuando ha pasado mucho tiempo, bueno, pues, ¿qué contaros de los paracaidistas? ¿Cómo van a tener las rodillas? Pues esas personas tienen, evidentemente, no tienen las rodillas al 100%, porque además ninguna persona cuando tiene 40 años tiene sus condiciones al 100%. Bueno, pues están dando hechos de militares a los que están expulsando con un 2% y con un 3% de minurvalía. Eso lo puede tener prácticamente cualquiera que se haya roto una muñeca, ¿no? Es un auténtico disparate. Y además es una forma de despido rentable. Bien, pues eso es lo que se da en las Fuerzas Armadas. Evidentemente, y yo siempre digo, que el hecho de que no tengamos sindicatos, el hecho de que no tengamos derechos y el hecho de que no tengamos libertades, es algo que sale muy rentable a la cúpula militar y sale muy rentable a los políticos, ¿no? Esto al final es lógico, ¿no? Y es evidente. Y esa es la principal causa de que las Fuerzas Armadas no se hayan profesionalizado por encima de cualquier otra excusa o pseudo-excusa que nos ponen, y es que los militares necesitamos tener unos conceptos de disciplina especiales. No. Yo creo que el Cuerpo Nacional de Policía es un cuerpo disciplinado. Y evidentemente tiene sus derechos, tiene sus libertades y tiene sus sindicatos. Pero el problema es que eso supone pagarlo, ¿no? Por eso el Corte Inglés, Inditex y todos estos grupos, Corte Fiel, pues se van a contratar trabajadores y se llevan las fábricas a Bangladesh o a la India, porque allí pueden explotar perfectamente a las personas y no dan trabajo aquí. Pues con esa misma lógica, el hecho de que los militares no tengamos derechos y libertades supone que sea mucho más barato y además supone un caldo de cultivo ideal para las malas prácticas. Una persona que está en una condición de temporalidad y que además puede ser expulsado en cualquier momento, pues para empezar no viene a una presentación como hoy porque tiene miedo, ¿no?, de lo que le pueda pasar. Y lógicamente si ve a su general con un maletín de dinero de báselo, pues no va a denunciarle, porque obviamente lo primero que quiere es seguir comiendo, ¿no? Entonces, al final la precariedad laboral siempre es un caldo de cultivo ideal para que se cometan abusos o para que haya privilegios anacrónicos. Al final todo está terriblemente unido, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es una de las claves para reformar las Fuerzas Armadas, ¿no? Y es terminar con la precariedad laboral y tener una serie de derechos y libertades como cualquier otro ciudadano, porque además somos como cualquier otro ciudadano. El militar, esa historia que nos han contado de que el militar es un ser especial, con una vocación especial, con unos conceptos y valores especiales, eso es completamente falso. Tenemos el mismo nivel de vocación que puede tener un profesor, un bombero, un médico, un enfermero. No necesitamos un nivel de vocación. Lo que necesitamos son técnicos y universitarios que acometan un trabajo en un determinado momento. Ya está. ¿Que tenemos que tener una disponibilidad especial? Pues también la tienen los bomberos y también la tienen los médicos. Y no pasa nada. Bien, ¿que tenemos que tener una determinada o un plus de peligrosidad? Sí, pero también la tiene la policía. Y no pasa nada. También la tiene un bombero. Y no pasa nada. Es decir, no hay justificación para los recortes de derechos y libertades. La única justificación son estas malas prácticas y estos abusos y estos privilegios. No hay otra... No se esconde detrás de eso nada más. Y en ese sentido es donde entráis vosotros. Vosotros sois la parte más progresista de la sociedad. Sois la parte que normalmente impulsáis al resto de la sociedad y que conseguís llevar los cambios a la sociedad. Porque desde luego si yo le hago todo este planteamiento a una persona muy conservadora lo que me va a decir es que, bueno, ¿cuál es el problema? Yo no veo mal que a los soldados les traten así. Porque esto es una pirámide, es algo jerarquizado. Y si al soldado le tratan mal o no tiene derechos o no tiene libertades, que se fastidie. Pero claro, la anomalía viene en España cuando... Bueno, pues aquí se han cometido más de 50 golpes de Estados en los últimos 200 años. Cuando el ejército ha sido una herramienta de represión durante la dictadura franquista evidente. Especialmente el ejército de tierra, ¿no? Por señalarlo además y por marcarlo. Pero es que además hemos sido una amenaza durante los 15 primeros años de democracia. Además, una amenaza terrible. Pero no solo eso, sino que es que además el ejército como tal ha participado incluso de la formación de grupos terroristas. Esto ya es el colmo, ¿no? Y bueno, auspiciado por un partido teóricamente de izquierdas que también es un poco para que no lo planteemos. Entonces, lógicamente es normal que la sociedad en un momento dado decidiese darle la espalda a un ejército así, lógico. Pero al final esa no es la solución, ¿no? Al final el hecho de darle la espalda al ejército lo que está haciendo es regalarle el ejército regalarle ese espacio a cuatro pseudo-fascistas o fascistas o autoritarios o, bueno, llamémoslo como queramos, ¿no? Entonces yo creo que este es el gran éxito, ¿no? Que hoy estemos aquí, que nos sentemos y que empecéis a mirar a las Fuerzas Armadas, que os empecéis a informar de lo que pasa en las Fuerzas Armadas y que empecéis a considerar a las Fuerzas Armadas como vuestras y a los soldados como vuestros y a los guardias civiles como vuestros porque un gran triunfo de la parte más conservadora de este país es que precisamente vosotros muchas veces miráis con desprecio al militar o miráis con desprecio al guardia civil y el militar y el guardia civil es un señor que sencillamente cumple unas órdenes. Y si esas misiones o esos cometidos que cumple el militar o que cumple el guardia civil no son correctos, vosotros sois los que tenéis que pedir que cambien, ¿no? Y esto es fundamental. Al final el guardia civil o el militar no tiene culpa de cumplir unas misiones o unos cometidos que no son los que debería de cumplir, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que cambiar. Entonces hay que cambiar primero la mentalidad dentro del mundo militar y eso lo tenéis que hacer vosotros y segundo tenemos que repensar el papel del ejército, el papel de la guardia civil dentro de la sociedad y tenemos que modernizarlo, ¿no? Evidentemente la guardia civil fue concebida hace muchísimo tiempo y no tiene ningún sentido que siga siendo lo que es, ¿no? Y debemos remodernizarlo y cambiarlo, ¿no? Tú has sido un mando medio, creo que has sido teniente, ¿verdad? No hay ninguna corriente progresista, aunque sea mínima en el ejército, a nivel de mandos medios que no sean superiores. Sí, no, vamos a ver, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esto os lo tengo que decir. Tenemos una corriente muy progresista dentro del ejército y es que el hijo de Tejero, por ejemplo, que es teniente coronel, pues ya no da golpes de Estado, ahora hace paellas para conmemorar los golpes de Estado, ¿no? Yo creo que ese es un progreso más que evidente, ¿no? No, por desgracia no. Ha habido una serie de purgas especialmente desde la guerra civil. En la guerra civil, en el contexto de guerra civil, sí que hubo militares progresistas y sí que lo sabía. Incluso, no te preocupes, incluso después de la guerra civil sí que en la transición, inclusive un poco antes de la transición, se creó la unión militar democrática, democrática, los famosos húmedos y, bueno, sí que lo subo en un momento, pero si nos fijamos cómo ha tratado el ejército, las fuerzas armadas, a toda persona progresista dentro de ella, ha sido expulsarla, purgarla inmediatamente, tanto después de la guerra civil como, evidentemente, los húmedos. Algo que nos hace darnos cuenta de que no tenemos una verdadera democracia es que cuando se supone que llega la democracia, nos levantamos un día y el día anterior éramos todos franquistas o no todos, pero nuestro estado era franquista como tal y al día siguiente dijimos, no, ya somos demócratas, ¿no? Ha muerto Franco, pues viva la democracia, muy bien. Pero una de las primeras acciones que se toman y que las toma además el rey, bueno, pues es no recuperar a los húmedos y no darles a lo mejor un espacio que les deberían de haber dado para que fuesen ellos los que intentasen liderar un cambio dentro de las fuerzas armadas, sino que al revés, el ejército se mantuvo en manos de las personas más reaccionarias y más ultraconservadoras que había en nuestra sociedad, que eran los militares. Se vendió algo así, ¿no? Yo creo que en la época de la transición se vendió algo así. Sí, claro, se vendió que todo había progresado, pero realmente si nosotros pensamos en, sobre todo, vayámonos al golpe de estado, año 81, ¿no? El 23F. El 23F, cuando se produce, tenemos una serie de altos mandos, generales y tenientes generales, profundamente franquistas. Pero es que además tenemos todo el mundo, muchas personas recordamos aquella historia de los coroneles, ¿no? El golpe de los coroneles que se estaba gestando. Bien, es decir, que teníamos una serie de altos mandos terriblemente ultraconservadores, pero es que además iban seguidos por una serie de mandos, coroneles, tenientes coroneles, que eran incluso más reaccionarios que los anteriores por una sencilla razón y es que no habían vivido la guerra civil como tal. Es decir, no habían participado de ella. Con lo cual eran todavía más reaccionarios. Bien, pues ninguno de estos elementos fueron purgados. Es decir, no fueron eliminados del sistema. Siguieron dentro del sistema, es más, siguieron y adoctrinaron a los siguientes oficiales. Para hacernos una idea de hasta qué punto el franquismo no está tan lejos de nuestra sociedad, hay que pensar que Julio el Rojo, Julio Rodríguez, entró en las Fuerzas Armadas cuando vivía Franco. Es decir, y Julio Rodríguez ha sido un alto mando hasta hace bien poco, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de una estructura militar no franquista, porque hablar de franquismo me suena ya incluso hasta rancio, pero evidentemente pseudo-fascista o fascista o conservadora, ultraconservadora, como queramos llamarla. Pero obviamente en las Fuerzas Armadas no hay una pluralidad ideológica, al menos en la cúpula, ¿no? Estoy hablando. Y eso genera una fricción muy fuerte con la sociedad y con el resto de los militares. ¿Pero el mando? ¿Mandos medios, tampoco? Tampoco. Para que nos hagamos una idea, en público.es sacamos una noticia hace dos meses y esto estaba pasando en Navarra, en un acuartelamento de Navarra, en la cual un teniente, con el consentimiento de todos sus mandos, claro, tenía una bandera de la división azul en la compañía. La compañía, para que nos hagamos una idea, es el edificio en el que los soldados, los militares, nos cambiamos, tenemos determinadas dependencias, tenemos una oficina, etcétera, donde hacemos vida, ¿no? Vida profesional. Una bandera de la división azul, una bandera de la división azul con una cruz camada, que era para verlo eso. Eso no generó ningún problema a nadie, ¿no? Y eso era un teniente. Un teniente es un militar joven. Y además, este teniente les hablaba a todos los soldados del alto concepto que tenía Hitler de nuestra división azul. Estamos hablando de algo terrible, ¿no? Entonces, no ha habido una ruptura, no ha habido un cambio, no ha habido un proceso de regeneración ideológica dentro de las Fuerzas Armadas. Y es algo que necesitamos. Porque eso genera esas fricciones, ¿no? Ese jefe de Estado Mayor del Aire, que hace un año dijo que había que ilegalizar a Podemos. Eso genera esos generales que están pidiendo el estado de guerra y el estado de sitio en Cataluña, ¿no? Esto es un auténtico disparate. Pero no oímos a ningún general decir lo contrario, ¿no? Y eso yo creo que nos deja muy claro y muy revelador de que no hay pluralidad ideológica. Entonces, no necesitamos un ejército de izquierdas, pero sí necesitamos un ejército plural, que sea de izquierdas, que sea de derechas y que tenga cabida todas las ideologías. Y ahí es donde entráis vosotros. Y es esa parte progresista que en un momento dado decidió dar la espalda a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es no darle la espalda a las Fuerzas Armadas, sino exigir un cambio de las Fuerzas Armadas. Y exigir un cambio del papel de las Fuerzas Armadas, no solo en España, incluso en el mundo. Y yo creo que esa es la labor, ¿no? Me ha pedido un momento Álvaro la palabra. Quería hacer una pregunta. Me sumo a las preguntas. Reconozco que estoy fascinado. Por un lado te espantas y por otro lado, tengo ahora mismo el corazón, que me late rápido, que estaba escuchando atentamente a Luis. Sobre todo porque has tocado un tema que me parece muy interesante, estaba deseando también llegar a él, que era ese paralelismo entre la situación de hace 40 años con la transición y el momento actual. Claro, por aquel entonces el papel del ejército, como se interpretaba, es que había un ruido de sables fuera real o justicia, pero que operaba, porque el miedo es un operador político fundamental en política, y que se percibía al ejército como una institución, como bien has dicho, escasamente democrática, muy vinculada a la victoria militar, y has explicado muy bien que ha habido poca evolución en el ejército. Y esa era una de las preguntas que iba a hacer, pero ya las contesta de sobra. Y la otra que la has abordado también, que me ha parecido muy, muy interesante, que era ver cómo desde el sector de la izquierda se ha regalado determinados símbolos, instituciones a la derecha, por así decirlo. Y la pregunta que yo te quería hacer es, porque ha habido movimientos, es decir, sí que hay una izquierda como que ha sido siempre muy recelosa con el mundo militar, y cómo en este caso con Podemos se introduce y se redefine y se disputa el concepto de patria. Patria no como una bandera roja igual, o no como un desfile el 12 de octubre, sino como que patria es reivindicar los derechos sociales, tener buenos hospitales, una buena educación. Entonces, mi pregunta era, ¿qué percepción tienes tú de cómo se ha recibido esa redefinición y esa disputa del concepto de patria, que era algo totalmente novedoso desde la izquierda en los últimos años aquí? Guau, a nivel fuerzas armadas, a nivel… ¿Personal o…? O personal. Bueno, a mí me parece un éxito. Es decir, ya digo que el volver a repensar y el asumir que estos conceptos tienen que ser nuestros, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que es una de las… para mí es por encima de otras, ¿no? Es la gran aportación, ¿no? El dejar de regalar espacios a otras formaciones, ¿no? Al final, por ejemplo, hablamos antes del antimilitarismo, ¿no? Yo entiendo que seamos anti… o que haya una parte de la sociedad que sea antimilitarista, ¿no? Y entiendo incluso ese no querer mirar ni enterarnos de lo que pasa al ejército, sino sencillamente repudiarlo, ¿no? De alguna forma. Pero es una anomalía. Es decir, si pensamos a nivel global, a nivel internacional, yo no sé si hay otro país en el mundo, quizás Argentina, en el que sus fuerzas armadas tengan un rechazo tan profundo por parte de un grupo, un colectivo tan amplio de la sociedad, ¿no? No es absolutamente… es completamente anómalo, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es que, creo yo, es que cambiar un poco la función del ejército y cambiar a nuestro soldado, ¿no? Entonces, el soldado, cuando hablo de soldado, hablo de militar en general, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos un militar que sea profundamente antimilitarista. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser completamente contradictorio, pero no lo es. Es decir, necesitamos un militar, para empezar, muy formado en derechos humanos, en derechos internacionales, en geopolítica, en geografía, en historia. ¿Por qué? Porque son sus herramientas de trabajo. Porque si un militar, nosotros le mandamos a un conflicto a un determinado lugar, tiene que ser un profundo conocedor de ese conflicto, de esas situaciones, de por qué está allí y, además, tiene que ser un profundo conocedor de las personas que están allí, de la historia que ha sufrido el país o el lugar en el que se encuentre. Bien, esas herramientas, a día de hoy, nuestros soldados no las tienen. Ni siquiera mandos intermedios, ¿eh? O sea, cuando no soldados, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y, además, tenemos que cambiar la cultura belicista. Es decir, nosotros primamos a nuestros soldados para que vayan a conflictos armados y tengan tiroteos. ¿Por qué? Porque ir a un conflicto armado supone ganar más dinero. Ir a un conflicto armado supone condecoraciones. Ir a un conflicto armado supone ascensos. Y, además, acudir a un conflicto armado supone prestigio social dentro de las Fuerzas Armadas. Pero, más allá todavía, participar en un tiroteo supone también una condecoración especial y diferenciadora. Y supone, además, un prestigio social. Es decir, aquellos militares que han participado en tiroteos son perfectamente reconocibles dentro de las Fuerzas Armadas. Y es algo a lo que aspiran muchos. De tal forma que nos hemos encontrado, incluso, oficiales que han ido a determinadas zonas en conflicto y han forzado tiroteos. Y van con el gatillo muy fácil, ¿no? Deseando que surgiese la oportunidad de participar en un tiroteo para recibir una condecoración. Entonces, al final, nosotros tenemos una cultura que está primando el que nuestro militar quiera participar en una zona en conflicto. Es más, hay muchos militares, pues siempre lo digo, ¿no? Que van a comprarse un coche, ¿no? Quiero comprarme un coche, pues me voy a una guerra, ¿no? Y esto es completamente disparatado, ¿no? Esto es algo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Pues, precisamente, como he dicho antes. Primero, con formación. Y segundo, con una serie de derechos y de libertades que tienen que tener los militares. Y, evidentemente, uno de los elementos que tenemos que cambiar es la precariedad laboral. Si un señor gana poco y está, además, en una situación de temporalidad, pues, evidentemente, es un incentivo acudir a una guerra porque le van a pagar más. Y porque con ese dinero, pues, ya digo, se compra un coche o se puede meter en una hipoteca. Esto tenemos que romper con ello, ¿no? Porque, al final, si a un bombero le primamos por apagar incendios, pues, al final van a pasar cosas raras, ¿no? Van a empezar a surgir los incendios por todos los sitios. ¿Por qué? Porque es que yo gano dinero con los incendios. Es que yo consigo prestigio profesional con los incendios. Pues, bueno, va a haber un incendio cada dos por tres. Esto es lo que sucede también en el ámbito militar. Y esto es a un nivel de personal, ¿no? Que yo creo que esto es obvio, ¿no? Entonces, al final, necesitamos un militar bien pagado porque, además, tiene que ser un militar al que le exijamos mucho. Un militar, al final, es una persona que nos va a representar en un conflicto armado. Yo no quiero volver a ver a un militar, como las imágenes que se difundieron en el país, en el cual salían militares apaleando a soldados iraquíes. Yo no quiero volver a ver eso. Y para no volver a ver eso, yo quiero un militar formado. Bien, evidentemente, a día de hoy tenemos un problema, no solo en las Fuerzas Armadas, también en la sociedad. Y es que no solo no se prima la educación y la cultura, sino que se sabotea permanentemente, ¿no? Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que, bueno, un 35% de los españoles no lee nunca o casi nunca. Y, evidentemente, ese 35% de los españoles está completamente desnudo ante cualquier información que reciba, porque no tiene forma de contrasterla. Pero es que, además, los que leen tienen una media de lectura de 5 libros al año. Bien, en Finlandia se leen 47 libros al año de media. Evidentemente, las herramientas que tiene un finlandés para defenderse de una información, para defenderse de toda esa industria del miedo que se genera, pues, desde luego, tiene muchas más herramientas que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos muy pocas herramientas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es muy importante, primero, fomentar ese cambio cultural educativo dentro de las Fuerzas Armadas y asumir que, si tenemos soldados, tendremos que pagarlos bien para que, bueno, realicen perfectamente su trabajo. Y, además, si hemos independizado los órganos de control, si en alguna ocasión no hacen bien su trabajo, que sean castigados con dureza por ellos, ¿no? Porque a mí lo que me nace en el cuerpo es que esos militares que han pegado a esos iraquíes, bueno, pues se pasen toda su vida en la cárcel. Si no, toda su vida, pues lo máximo posible, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar. Por otro lado, creo que tenemos que cambiar el papel del ejército, ¿no? O por lo menos repensarlo, ¿no? O por lo menos que sea responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me refiero a Irak y Afganistán como dos conflictos que son los dos conflictos más cercanos que hemos tenido y que yo creo que debemos de pensar qué es lo que hemos hecho en esos países y si queremos volver a repetirlo. Quiero decir, al final, tanto Irak como Afganistán han sido dos países que se han convertido en estados fallidos, que además se han convertido en estados fallidos porque eso es una industria. Es decir, convertir países en estados fallidos genera muchísimo dinero, genera muchísimos beneficios y aquí vienen los datos. La industria armamentística española se ha multiplicado por 40 en los últimos 15 años. Ha pasado de 200 millones de euros a 8.800. No hay ningún otro sector industrial o no industrial que se haya multiplicado por 44 en 15 años. ¿Por qué? Ahí está Afganistán y ahí está Irak. Bien, en Irak siempre digo que entramos para encontrar las armas de destrucción masiva. ni están ni se las espera, creo yo. Entramos para llevarles la democracia y entramos para terminar con ese apoyo que se suponía que daba Saddam Hussein, además completamente falso, a grupos terroristas. Bien, la democracia ni está ni se la espera en Irak y está mucho más lejos de ella que cuando nosotros llegamos, pero es que además allí ya no hay un estado o no hay, no es un estado que dé cobijo a terroristas, sino que directamente tiene su estado terrorista, ya se lo han montado, ¿no? Esas son las consecuencias objetivas y además yo creo que innegables, dirá. En Afganistán podemos pensar lo mismo, ¿no? Entramos a matar a Osama Bin Laden, que ese era el enemigo que nos habían puesto, que era el malo malísimo, le matamos en Pakistán. Pero entramos a llevarles la democracia y entramos a que exactamente igual dejasen de ser refugio de terroristas. Bien, pues evidentemente la democracia en Afganistán tampoco ni está ni se la espera y además no está ni cercana de conseguirse y por si eso fuera poco no hemos terminado con los terroristas. Los talibanes siguen ahí atacando permanentemente determinadas provincias de Afganistán, con lo cual no se les ha erradicado, pero es que además la democracia, el nivel de democracia está muchísimo más lejos porque en Afganistán nos hemos apoyado en los señores de la guerra. Esto es como si en el sur de Italia terminásemos con todos los gobiernos que existen y nos apoyásemos en los señores mafiosos. Bien, pues os podéis imaginar el nivel de corrupción y de delincuencia que hay en Afganistán. Bueno, pues muchísimo mayor que cuando nosotros entramos. Entonces, al final han muerto más de dos millones de personas, nos hemos gastado entre 10 y 20 billones con B de euros y no hemos conseguido ninguno de los objetivos sino que todo lo contrario. Estamos mucho más lejos de conseguir esos objetivos que cuando intervenimos. Bien, entonces ¿quién ha ganado? Bueno, la industria armamentística, han ganado las industrias relacionadas con la energía, con el petróleo. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho con todo el petróleo de Irak y ha ganado la industria farmacéutica porque cuando entramos en Afganistán un detalle que no nos suelen contar es que el cultivo de opio prácticamente había desaparecido y además Afganistán desde luego es uno de los suministradores de opio a nivel mundial más importantes que hay. Bien, tanto el año pasado como el anterior el opio alcanzó niveles de récord muy por encima de lo que se cultivaba, no ya cuando los talibanes se habían hecho con el poder sino antes de la llegada de los talibanes. Bien, ¿eso a quién favorece? A la industria farmacéutica que hay que recordar que es una de las más rentables del mundo si no la más rentable del mundo, es decir, no hay euro invertido en ninguna otra industria que sea más rentable que el de la farmacéutica. De las 500 empresas más importantes que hay en el mundo, 10 son farmacéuticas. Bien, pues estas 10 farmacéuticas ganan más que las otras 490. Es completamente disparatado, es algo además que no nos transmiten y que no nos cuentan. Es decir, es muy rentable y desde luego la industria farmacéutica ha salido muy beneficiada de la intervención militar en Afganistán, que además todo ese repunte del cultivo de opio se ha producido con la presencia de las tropas españolas, norteamericanas, británicas en el país, lo cual no deja de ser completamente disparatado. Y bueno, por otro lado los narcotraficantes. No olvidemos que los narcotraficantes pues blanquean su dinero en los mismos lugares que nuestros políticos. Entonces, nos guste o no nos guste, nuestros narcotraficantes están bastante más cerca de nuestros políticos de lo que nos podríamos imaginar. Así que esos son los beneficios de esos dos conflictos. ¿Por qué? Por otro lado, no creo que nadie me pueda explicar qué beneficio hemos conseguido con Irak y Afganistán. Entonces, dicho esto, yo creo que necesitamos recuperar como sociedad el tomar la responsabilidad de este tipo de decisiones. Y si queremos intervenir en Irak o en Afganistán para conseguir precisamente generar estados fallidos que den empleo en España, que se produce, hay más de 20.000 personas en España trabajando en la industria armamentística, que den empleo a nuestros españoles y que ganemos dinero con ello matando a dos millones de personas, pues me parece muy legítimo, pero lo tendremos que decidir nosotros. Y a partir de ahí, como ciudadanos, tendremos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Y si generamos que haya dos millones de refugiados en las puertas de Europa muriéndose y además les dejamos morir como les estamos dejando morir, pues tendremos que asumir las consecuencias. Y si en Oriente Próximo hay más de 20 millones de desplazados, pues tendremos que asumirlo. Entonces yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar a asumir responsabilidades. Entonces ya digo, ¿tenemos que cambiar el papel de nuestros ejércitos? Sí. Para ello tenemos que exigir un cambio constitucional, de tal forma que se definan lo que son los conflictos armados, lo que son las misiones humanitarias de paz y que además se establezcan procedimientos para que España acuda a estos lugares. Yo creo que el mejor procedimiento es el referéndum. ¿Por qué? Porque obliga a los partidos políticos a posicionarse y a los ciudadanos a tomar una decisión. Y ya digo que es legítimo. En España estamos votando OPP, es decir, estamos votando que nuestros políticos estén contando dinero en un coche. Bueno, pues si eso es lo que queremos, fenomenal. Bien, si lo que queremos con respecto al mundo es generar estados fallidos, que mueran más de dos millones de personas y enriquecernos con ello, pues fenomenal. Pero tendremos que votarlo y tendremos que asumir las consecuencias y tendremos que saber lo que estamos haciendo. Entonces ya digo, en el momento en el que cambiemos ese mal uso que estamos haciendo de los ejércitos, seguramente gran parte de los antimilitaristas dejarían de ser antimilitaristas. ¿Por qué? Porque el ejército puede cumplir labores muy buenas. El ejército hace labores redes minado en diferentes partes del mundo que salvan vidas. El ejército puede proteger a ONGs que intentan generar desarrollo en zonas muy comprometidas o muy subdesarrolladas del mundo. Puede hacer, es decir, hay labores que un ejército puede hacer en el mundo moderno. Ahora bien, que queremos usarlos de forma neocolonialista. Bien, perfecto. Pero tendremos que asumir las responsabilidades todos, ¿no? Entonces ya digo que tenemos que exigir un cambio primero de los militares y después del papel de los ejércitos en el mundo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. ¿Había por ahí manos levantadas o...? Yo quería hacer una pequeña reflexión. Segura, estás dando la visión del ejército, yo he sido profesional de la Fuerza Armada. Que, bueno, como que el ejército ha sido algo muy misterioso y que los profesionales que estaban con la Fuerza Armada, pues que poco menos que la mayoría éramos personas irresponsables e injustas, ¿no? Perdón, ¿y responsables en qué sentido, no...? Sí, que no cumplíamos con lo que existábamos en el capital de cocina, pues igual al final te compraba un coche, ¿no? Cosas así, ¿no? O que no te preocupabas por la formación de tu trompa y todas estas cosas. Pues vale, entiendo. Yo he sido profesional de la Fuerza Armada. Sí, no, no, me parece genial, sí. Y soy de una familia que no tiene nada que ver con la milicia ni nada. Mi familia es una familia muy humilde. No hay problema. Y, bueno, ingresé en la academia y salí de la academia y me fui a la montaña donde estuve mandando mis tropas, ¿no? Y, bueno, es verdad que en los distintos acuartelamientos por donde he pasado siempre me he encontrado con algún militar poco digno. Pero la mayor parte de los militares que me he encontrado en esas unidades eran muy dignos y muy responsables. O sea, que cumplían con su trabajo perfectamente y hacían cumplir su trabajo o tal. Y si en algún momento efectivamente teníamos que hacer alguna reclamación o teníamos que sacar a la luz o alguna injusticia que veíamos nosotros, porque efectivamente la justicia la ves. Y tú como teniente o tú como capitán, pues si la ves, pues la sacas a la luz. Si eres una persona como tienes que ser. Si eres una persona cobarde, pues igual te callas y, bueno, por el miedo a lo que te pueda pasar. Pero yo te puedo asegurar que, por lo menos la gente que conozco de mi promoción, y de ahí para abajo sea gente... Estoy hablando del año 80, que el TVC fue en el 81, o sea que... Sí, 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 sí. Que también has dicho que si los militares de entonces... Oye, yo te puedo asegurar que el día 23 de febrero estaba yo en Madrid, llamé a la Escuela Militar de Montaña para decir, oye, ¿qué hacemos? Y no, pues si no sabemos ni lo que ha pasado. O sea, que en los cuarteles no había una sensación de que fuera a ocurrir algo. O por lo menos los más jóvenes no estábamos enterados. Entiendo. Que había militares todavía muy de otra época, pues sí. Y que había gente todavía que tenía una visión de las Fuerzas Armadas, que decía, no, es que, claro, vienes a este cuartel y el soldado tiene que ir a hacer el reparto a las casas de los militares. El reparto de los vives que se adquirían en el economácter de cuartel. Oiga, eso yo solamente lo he vivido en una ocasión. Y cuando tuve la oportunidad de cortarlo, lo corté de cuajo, ¿sabes? Y nadie se quejó de los compañeros que todavía tenían estas, que hacían estas cosas que estaban mal hechas y que las hacían, bueno, pues porque, bueno, eran como unos privilegios, ¿no?, que tenían. Sí. Con eso te quiero decir. Para mí, yo estoy orgulloso de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han cumplido un papel muy importante para la sociedad. Hay gente indigna en la Fuerza Armada, pero como hay indigno, en el sector de la educación, en el sector de la medicina, en el sector de la fontanería, en el sector de la albañilería y en todos los sectores. Y lo que necesitamos es cambiar, pero no cambiar el ejército. O sea, que cambiar, cambiar la sociedad. Así que necesitamos una gran educación en valores, que la gente cambie radicalmente de esquema, ¿no?, y ir por otro lado. En fin, yo creo que tú del ejército, por lo menos de la academia y de tus compañeros, tienes buen recuerdo. Lo que pasa es que, efectivamente, te habrán pasado cosas que si te han ocurrido, y lo tienen todo este libro, no lo he leído. Pero te he escuchado en alguna televisión, en alguna tertulia, alguna de esas cosas, claro que son decenciables, no tendrían que ocurrir, no tendrían que ocurrir, pero si las has denunciado y están en los juzgados, pues digo yo que si tiene razón, que la hará la razón. Me parece… No, porque en relación a lo que estás diciendo, yo quería comentar que antes de que se pusieran en contacto con nosotros, yo no conocía mucho tampoco a Luis ni a su historia, ni había leído sus libros. Y, bueno, durante esta semana, mientras hemos estado preparando el acto, me he puesto un poco más al día con todo este tema de la Armada. Y yo, en un principio, es verdad que desde Podemos no entendía muy bien hasta qué punto o de qué manera se relacionaba todo lo que él estaba reivindicando con las ideas y los programas que tenemos en Podemos. No solamente porque desde nuestro programa sí que defendemos que haya unos derechos y se defiendan los derechos de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, sino porque en Podemos nosotros hablamos de la transparencia, por ejemplo. Es una cosa que yo veo que tú reivindicas y que con todo lo que estás haciendo se está consiguiendo. El que él hable de la opacidad del Ejército. Yo creo que él no critica lo que es la estructura del Ejército, sino cómo el Ejército, que se está pagando con un dinero público, no rinde cuentas a los ciudadanos. Entonces, a mí me parece muy importante, porque antes decía, a los políticos no les salimos rentables que tengamos derechos. A quien no sale rentable al final todo esto es, yo creo, a los ciudadanos. A mí, sobre todo, los números me parecían impresionantes, porque decía que tenía una deuda las Fuerzas Armadas, no sé si me equivoco, de 29.000 millones de euros. Y el presupuesto son 6.000 millones de euros. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea así? Y luego hay otra cosa muy importante que me hace ver que… Esto lo veo yo desde mi… Yo soy terapeuta ocupacional, trabajo en ámbito social, no tengo nada que ver con el Ejército, ni conocía todo esto. Pero me parece que todos los ciudadanos tenemos que conocer estos temas y poderlos debatir, porque, mira, nosotros desde Podemos lo que hacemos es hablar nuestro discurso, y no solo nuestro discurso, sino que yo lo creo firmemente, que el problema que tenemos en la sociedad ahora es que la gente de abajo está totalmente con miedo, está totalmente explotada, extorsionada y cansada. Entonces, yo veo que dentro del Ejército, en una pequeña escala, está pasando lo mismo. Y es que hay otro dato también que me parece impresionante, que dice Luis, hay 130.000 componentes en las Fuerzas Armadas, de los cuales 270 son generales y 1.050 son coroneles. Y dice, en 2,3 millones de componentes que tiene el Ejército en China, solamente hay 190 generales. Él habla de una casta militar que a mí me impresiona mucho, porque cómo es posible que haya más mandos que militares de base. Es que eso es incomprensible. Entonces, estamos hablando de una estructura. Yo creo que él no critica al Ejército, ni a gente como tú, que ha estado trabajando tantos años en el Ejército, sino a una estructura un poco más grande y a una manera histórica de evolución del Ejército. Y cómo esto influye económicamente en el dinero público. Porque hablas, por ejemplo, de un tema que me parece fundamental, que es la fiscalización de ese dinero público que se invierte en las Fuerzas Armadas. Que nosotros siempre hablamos de dónde sacamos el dinero para más educación, para más sanidad. Pues mira, realmente habría que fiscalizar cuánto dinero está manejando el Ejército y en qué se está gastando, ¿no? Entonces, bueno, perdonar el inciso, pero es que por irte a hablar me ha acordado de la relación entre las reivindicaciones de Luis y las reivindicaciones de Puebla. Bueno, me parece además una pregunta buenísima y te voy a intentar responder desde varios puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Efectivamente, no todos los militares, yo sobre todo ataco muchísimo a la cúpula militar y lo digo claramente. Para mí la cúpula militar es plenamente responsable de lo que sucede. Faltaría más que encima le echemos la culpa al soldado, ¿no? Esto es obvio. Igual que en la sociedad, creo que es obvio que echemos la responsabilidad, echemos la culpa por lo que nos sucede fundamentalmente a nuestros gobernantes. Lógicamente, evidentemente que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad lógico. Ahora bien, evidentemente, el nivel de responsabilidad no es el mismo. Yo cuando he hablado con muchos militares, muchos militares altos mandos, me dicen, oye, a mí me parece muy mal que digas que es que la responsabilidad de la cúpula militar porque yo no me he llevado un céntimo a mi casa. Bien, pero es que no es suficiente con que no te lleves un céntimo a tu casa. Porque si estás viendo que un compañero se la está llevando, tendrás que tomar una medida. Y eso no se está haciendo. Bien, ¿por qué no se está haciendo eso? Volvemos a el concepto de la falta de ilustración dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, no ha entrado a la ilustración en las Fuerzas Armadas si tenemos una justicia que es plenamente militar. Tenemos una justicia que es plenamente militar y tú decías antes, bueno, si se ha hecho algo, el juzgado determinará bien. A los militares que apalearon a los iraquís los han dejado libres. Han resultado absueltos. Para que te hagas una idea, desde que la democracia ha nacido no se ha condenado a ningún general por corrupción. Es decir, ¿me puedo creer que con todos los niveles de corrupción que hay en la sociedad no haya habido ni un solo general en estos 40 años que haya sido corrupto? ¿Es eso asumible? No sé, igual es que los generales son seres divinos de otra galaxia. No lo son. Y, evidentemente, es más, los niveles de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas son mayores que la sociedad. ¿Significa eso que es diferente a la sociedad? No. Las Fuerzas Armadas son reflejo de la sociedad. Pero, obviamente, si hay muchísimos menos mecanismos dentro de las Fuerzas Armadas, los niveles de corrupción serán muchísimo más amplios. Esto es por sentido común. Es decir, no porque los militares seamos peores personas, sino porque hay muchas menos herramientas de control. Entonces, obviamente, los niveles de corrupción son altísimos dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso genera, incluso, que el nivel de permisividad por parte de los propios militares sea más alto que por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Nosotros, como españoles, tenemos un nivel de permisividad con la corrupción más alto que el que tiene un sueco, lógicamente. Un afgano tiene un nivel de permisividad con la corrupción más alto que el que tenemos nosotros, lógicamente. Esto es evidente. Un militar tiene un nivel de corrupción más alto que el que tiene un ciudadano español seguro. Es decir, ¿es concebible que en Suecia nosotros le contemos a nuestro vecino cómo pagamos algo sin facturar? No es concebible. Eso no se podría dar. Sin embargo, aquí, si tú le cuentas a alguien que has hecho una trampa en la declaración de la renta que te ha supuesto ganar dinero, lo que te va a decir la otra persona es oye, lo has hecho muy mal, no. Lo que te va a decir es fenomenal. Oye, dime cómo lo has hecho que quiero hacerlo yo también. ¿Eso es concebible en Suecia? No, no es concebible. Evidentemente, nuestro nivel de permisividad con respecto a la corrupción es muchísimo más alto. Ahora bien, en Afganistán, en Afganistán, cada persona que hace un papel en la administración tiene que pagar una mordida. Es decir, el nivel de corrupción es muchísimo más alto y el nivel de permisividad y de aceptación por parte de la sociedad es mucho más alto. Evidentemente, ¿eso sería posible en España? Completamente imposible. Es decir, si tú vas mañana a entregar un papel a la delegación de Hacienda y el que esté allí te pide dinero por tramitártelo, pues le vas a poner una denuncia y ese señor va a terminar en la cárcel. Eso es inaceptable. Entonces, es evidente que en función del desarrollo educativo y cultural de los colectivos hay unos determinados niveles de permisividad. Bien, pues en el mundo militar vamos mucho más atrasados que en la sociedad y el nivel de corrupción es mucho más alto y el nivel de permisividad de la corrupción es mucho más alto. Entonces, no vale con que nuestros generales digan que yo no me llevo dinero. No, no. Es que si tú estás viendo que fulano se lo lleva tendrás que denunciarle. Pero es que además si nuestra justicia militar no funciona evidentemente lo que está generando es que está permitiendo que esos abusos se sigan produciendo. Para que nos hagamos una idea un teniente coronel esto siempre me refiero a noticias publicadas más o menos recientes porque esto tenemos todas las que queramos y más podríamos estar horas. Un teniente coronel en Cádiz perdón, en Cádiz en Murcia en Jabalí Nuevo que hay una base se construyó un chalé y se pretendía gastar 215.000 euros se gastó 92.000 bien el Tribunal Supremo decidió que eso no era un delito y le dejó absuelto es decir te has gastado 90.000 euros de los ciudadanos en construirte un chalé para vivir con tu familia y te absuelven bien un soldado para que veamos un soldado roba un uniforme ni siquiera lo roba sino que le van a hacer una revista necesita tener un uniforme no lo tiene y delante de la persona que le va a hacer la revista abre la taquilla de un compañero coge ese uniforme con el único fin de usarlo para la revista y después devolverlo puesto que si lo hubiera querido robar lo habría robado en mitad de la noche bien hace eso y eso se considera un robo bien pues a ese soldado le condenan a un año y medio de cárcel y tenemos una justicia militar que funcione obviamente no es evidente que no pero vámonos más allá y vamos a pensar en las últimas o dos de las muchas catástrofes que están pasando en el mundo militar Jack 42 y los dos últimos accidentes que se han producido en el servicio de salvamento en Pando en Las Palmas en los cuales han muerto personas dos accidentes de aeronaves de helicópteros en 18 meses bien en el primero de ellos tenemos el Jack 42 en el cual hubo 14 quejas por escrito de militares y una pregunta parlamentaria es decir el escándalo de esos aviones que no volaban y que todos los militares sabíamos que no volaban o que nos podían matar en cualquier momento llegó al parlamento llegó al congreso y se hizo una pregunta parlamentaria bien pero hay un teniente coronel que en un momento dado prefiere subir a sus hombres y incluso él mismo y jugarse la vida y fallecer antes que decir oiga nosotros en este avión no volamos nos tenemos que quedar aquí nos quedamos aquí ¿qué te demuestra eso? que el sistema no funciona te demuestra que ese militar tenía mucho más miedo a las consecuencias que podía tener salvar la vida de sus hombres que a decir bueno me arriesgo y me la juego porque si no mi carrera militar ha terminado ¿no? podría ser simplemente que tenía que cumplir una misión no hay justificación no hay justificación vamos a ver no hay justificación yo pienso que fuera miedo porque además yo creo que se tiende con él también había hecho muchos escritos referentes a a cómo estaba vamos a ver ese es uno de los problemas en el ejército bueno esto está estudiado ahí está el experimento que os invito a que entréis a verlo sobre la responsabilidad vamos a ver esto tenemos que cambiarlo el militar tiene que tener herramientas para defenderse y ninguna orden ilegítima puede ser cumplida y desde luego poner en riesgo la vida de 60 personas de más de 60 militares no tiene ninguna justificación ni me tengo que volver ni me tengo que ir ni tengo que llegar ni no tengo que llegar sencillamente ese avión no está en condiciones de volar y no vuelo y mi gente se queda aquí y me traes un avión para volar o nos quedamos aquí y que se monte un escándalo y que pase lo que sea ¿qué le habría pasado a ese militar? su carrera habría terminado bueno seguramente la habrían expulsado ¿no la habrían expulsado? no sea tan dramático bueno la habrían arrestado seguramente y ya está yo he dicho a un capitán general por escrito que no ha cumplido su palabra y no me han echado el ejército me han arrestado y punto podría ser ahí podríamos discutirlo voy a bueno voy a seguir dos ejemplos más dos ejemplos más y vemos a ver hasta qué punto eso es así o no me parece además muy interesante esta confrontación de ideas vale aeropuerto de aeropuerto de Pando se cae un helicóptero con el sargento Ojeda mueren sus cuatro compañeros y el sargento Ojeda se salva el helicóptero hundiéndose en el mar consigue abrir una ventana salir y salvar la vida bien sargento Ojeda helicóptero en mal estado bien lo denuncian doce meses después vuelve a tener otro accidente sargento Ojeda se salva se salvan todos dieciocho meses después vuelven a tener otro accidente y esta vez mueren bien ahí hay un mando que ha permitido que se utilicen piezas canibalizadas ha habido un mando que no ya en una ocasión porque ya estaba advertido antes de ese accidente sino que en más de una ocasión ha permitido y ha vuelto a poner la vida de ese sargento en peligro ese sargento no muere por un accidente ese sargento muere por la irresponsabilidad de sus altos mandos y esto es algo que hay que decirlo bien claro esos helicópteros no tenían que haber volado y menos en el ejercicio porque esto podríamos profundizar en el tipo de ejercicio que fue es una auténtica irresponsabilidad y te aseguro que esa irresponsabilidad si tú no penalizas a los altos mandos si tú no destruyes la carrera militar de una persona por cumplir con su deber eso no se habría producido entonces es un problema que tenemos seguro pero te voy a dar más ejemplos para que veas que no es algo que podamos decir que es así para que veamos qué penaliza el sistema y qué no penaliza el sistema mira yo escribo un libro denuncio una serie de hechos que por cierto nadie me ha dicho que sean falsos a mí no me han expulsado por aseveraciones falsas y podrían porque existe ese artículo a mí me han expulsado porque lo que digo afecta a la disciplina que lo diga muy bien yo creo que está bien bien tenemos un capitán que abusó sexualmente de 28 soldados demostrado en un juicio condenado bien pues a día de hoy sigue siendo capitán es decir no le han expulsado el sistema no le ha expulsado el sistema tenemos un pendiente coronel que es el pendiente coronel tejero que ha ascendido a coronel que hizo bueno pues apología del golpe celebrando el 23F con una paella no le han expulsado del sistema sigue dentro del sistema pero es que es más después del 23F después del 23F las primeras condenas que después las tuvo que revisar el supremo permitían que esos militares siguieran siendo militares ojo es decir el golpismo no se penalizó después ya sí que hubo una sanción la mayoría no cumplieron sus penas ¿vale? pero es que es más si nos vamos a un antecedente que es el juicio de la operación galaxia bueno es que los señores que participaron en la operación galaxia entre ellos tejero es el mismo que después del golpe y siguió siendo militar es decir el estamento militar no penaliza no expulsa del sistema aquellas personas que son ultraconservadoras o que son retrógradas o que emiten discursos claramente fascistas no los expulsa del sistema los sanciona los castiga pero no les expulsa ¿a quién expulsa? a la persona que te está diciendo que el sistema no funciona pero bien vamos a ir más allá para que veas hasta qué punto todo esto es un disparate en el cual tienen responsabilidad nuestros altos mandos mira año 2009 jefe de estado mayor del ejército y almirante jefe de estado mayor de la armada es decir los dos mandamás de la armada y del ejército fichan uno por Navantia que es la empresa que suministra material bélico a la armada y el otro por Santa Bárbara General Dynamics que es el que suministra material bélico al ejército de tierra bien en este contexto no son los únicos son las punta de lanza hay una gran cantidad de tenientes coroneles y coroneles y comandantes que han pasado de las fuerzas armadas a estas empresas porque todo esto está perfectamente diseñado bien esto nos ha generado no ya 29.000 millones de euros de deuda sino que hemos gastado 40.000 millones de euros en armamento 40.000 millones de euros en dos fases una primera fase de unos 30.000 aunque no se sabe porque esto es completamente opaco y una segunda fase de 10.000 que esto sí que tenemos un mayor conocimiento porque se produjo en noviembre pasado justo cuando le quitamos 10.000 millones de euros a educación los gastamos en este armamento y ahora vamos a analizar el armamento que hemos comprado hemos comprado un carro de combate el Leopard que pesa 69 toneladas entre 60 y 69 toneladas según especificaciones y no puede ser aero transportado por nuestro avión de transporte avión de transporte que por cierto no vuela porque todavía no hemos conseguido que vuele en condiciones y fue el que se estrelló en Sevilla hace un año y mató a varias personas bien el día que conseguimos o que podamos conseguir que ese avión vuele solo puede aero transportar 37 toneladas de peso es decir hemos comprado un carro de combate con un avión que no puede aero transportarlo que es lo que significa que ese carro de combate solo nos vale para tenerlo en la península ibérica está muy bien está muy bien porque nos podemos defender de los portugueses de los franceses de los andorranos y de una posible invasión de los malteses un disparate sí quien ha permitido ese disparate quien ha dado el visto bueno quien no ha protestado por ese disparate los militares los altos mandos militares que eran los que tienen pleno conocimiento de que eso es un disparate y alguien me dirá bueno pues eso no es así no 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 vamos a ver Estados Unidos tiene un avión de transporte que es el C-17 que aerotransporta 77 toneladas de peso y tiene un carro de combate que es el Abrams que pesa entre 60 y 69 toneladas de peso podremos estar de acuerdo en lo que hace o deja de hacer pero de luego ha comprado un material bélico con un sentido nosotros no hemos comprado un material bélico con un sentido pero seguimos tenemos un carro de combate el Pizarro que ha estado años sin disparar que esto es cachondísimo porque los soldados iban al campo de maniobras y decían pum pum te he dado y el otro decía ah vale pues ya está porque no disparaban como puedes concebir tener un carro de combate que no dispara bien pero es que tenemos un submarino que nos flota que esto ya es el Nova más el S-80 hemos construido un submarino que nos flota un submarino que diseñaban los franceses pero es que además diseñaban los franceses y los diseñaban muy bien los tíos o sea porque pero esto llegaron cuatro generales y dijeron porque esto es así aunque parezca de chiste de gila es así llegaron cuatro generales y dijeron que esto lo hacen los franceses esto lo hacemos nosotros verás tú que bien Navantia ficha ahí a este almirante esto te lo diseño yo bien pues resulta que se le ha ido la mano por ocho metros bueno ocho metros que son ocho metros al fin y al cabo el submarino no flota ni hay perspectivas de que flote bien en los diez mil millones de euros que hemos gastado y que le hemos quitado a educación resulta que hay una partida presupuestaria que no se le cuenta a la mayoría de los ciudadanos que es para conseguir que ese submarino flote por cierto ya se ha gastado el precio de cuatro submarinos y de momento no flota pero vamos a meter más dinero para ver si flota bueno pues igual yo creo que lo conseguimos bien pues si eso fuera poco hemos comprado un avión de combate chulísimo Eurofighter tú ves el nombre y dices esto es la caña bien pues España es el único país del mundo en el que el Eurofighter se ha caído y no una vez tres veces y además matando a personas con lo cual aquello es un disparate pero es que además el Eurofighter no nos vale absolutamente para nada bueno sí por si nos invaden los rusos que esto puede pasar porque al final hemos comprado armamento por si alguien nos invade básicamente los rusos entonces hemos comprado el Eurofighter que es un avión de combate contra otros aviones claro entonces tú dices bueno contra qué aviones vamos a usarlo porque desde luego hasta donde yo sé el Estado Islámico no tiene aviones esto es algo que puede cambiar porque nunca se sabe pero a día de hoy no tiene aviones con lo cual el Eurofighter nos vale para eso no el Leopard nos vale para para esas misiones no no lo hemos sacado nunca de España ¿por qué? porque no podemos aerotransportarlo todo esto es completamente ridículo bueno el pizarro por supuesto si es que no dispara pues imaginaros la gracia que puedo hacer eso bien en este contexto de estos 40.000 millones de euros de armamento que hemos que nos hemos gastado en armamento que no necesitamos todo esto lo han permitido los altos mandos militares que son plenamente conocedores y que tenían que haber protestado y haber transmitido a la sociedad que no se podía comprar ese armamento porque no se necesitaba ya no porque no necesitemos comprar armamento claro que sí pero no armamento que no necesitamos bien esto evidentemente no lo podemos responsabilizar al soldado no podemos pretender que este conocimiento lo tenga un soldado este conocimiento lo tiene un oficial y desde luego los oficiales que es lo que han hecho han callado y han callado ¿por qué? porque hay unas puertas giratorias terribles que aparte de involucrar a nuestro ministro de defensa Pedro Morenés que es como meter a la zorra en el gallinero y que se coma toda la gallina esto ha generado muchísimos beneficios económicos para muchísimos tenientes coroneles comandantes coroneles generales ¿por qué os creéis que Navantia Santa Bárbara General Dynamics OEAT Casa ficha a todos estos mandos? ¿por qué te creéis que les paga esas cantidades bestiales de dinero? pues evidentemente para que todo el mundo esté callado y cuando un programa sale mal bueno pues se gestione de la forma interna lo mejor posible ¿eso qué supone al ciudadano? dinero muchísimo dinero ¿y yo estoy en contra de que gastemos dinero en armamento? no no estoy en contra habrá que gastar pero tendremos que gastar lo que necesitemos estoy en contra de la industria armamentística por supuesto una cosa es que nosotros como ejército tengamos que gastar dinero en tener una serie de armamento y otra cosa muy diferente es que nos dediquemos a fabricar muerte creo que son dos cosas muy diferentes ¿no? pero bueno de eso podemos estudiar ahora ya aparte de esos 40.000 millones de euros que estamos hablando todavía hay más resulta que nuestros militares tienen unos fusiles que son los HK que los alemanes los han los han eliminado porque resulta que dan problemas cuando se dispara mucho con ellos bueno ya os imagináis ¿no? la gente cuando tiene un fusil pues dispara con él ¿no? bueno pues da problema nosotros seguimos con ellos y eso ¿por qué? pues tenemos unos mandos que callen yo he oído a mandos altos mandos militares decir que hay que intervenir en Cataluña decir que hay que declararles el estado de guerra a los catalanes hablar en contra del estatut teniente general Mena en el año 2006-2007 en unas palabras pseudogolpistas ¿vale? en el que incluso se llegó a plantear y esto lo cuenta Bono en sus memorias un pronunciamiento es decir 50 militares iban a pronunciarse en contra del estatut yo todo eso lo he escuchado también he escuchado a un general decir que hay que legalizar a Podemos ahora lo que no he escuchado todavía nunca es a un general decir que se tienen que acabar estas aberraciones de comprar de armamentos no he escuchado nunca a un general salir y decir en un medio de comunicación que ya está bien de que mueran sus soldados porque no se realizan los gastos necesarios en mantenimiento eso no lo he escuchado nunca es más el último señor que hemos mandado a que se haga cargo de esta unidad que hay en Pando que es donde se han estrellado estos dos helicópteros que han matado a militares españoles lo que ha dicho es que seguramente todo es un fallo humano claro que es un fallo humano pero el fallo humano sois vosotros ese es el fallo humano no el del piloto vosotros sois el fallo humano entonces evidentemente tenemos un problema muy serio en las fuerzas armadas y es nuestra cúpula militar pero no es porque hayan nacido personas malignas con el mal dentro no sino porque tenemos un sistema que les conduce a ello como he hablado antes de ese sistema de esa cultura belicista dentro de las fuerzas armadas y tenemos un sistema de ascensos que lo que prima es el amiguismo el dedazo y eso es algo con lo que tenemos que terminar el día que terminemos con eso tendremos un militar un alto mando militar que no tendrá miedo a salir a un medio de comunicación porque además deberá de tener libertad de expresión para ello y decir oiga se está poniendo en riesgo la vida de mis militares ¿por qué no lo hacen? porque si eso lo hace un tiende general le echan del sistema si un general o un tiende general dice que hay que invadir Cataluña bueno pues se le pasa la mano por el lomo y se dice oye hijo no me gusta lo que has dicho pero no pasa nada como si no hubiera pasado nada y sigue dentro del sistema sin ningún problema y eso ¿por qué es? evidentemente porque tenemos un partido político o varios partidos políticos que lo consienten entonces evidentemente sí que tenemos un problema de responsabilidad muy serio en las fuerzas armadas sí que hay muchos altos mandos que son plenamente responsables de lo que está pasando y eso no quiere decir que no haya buenos profesionales eso no quiere decir que no haya buenas personas las hay pero desde luego somos responsables y yo me considero responsable como oficial del ejército que he sido por el silencio que he mantenido durante mucho tiempo eso con toda seguridad pero es muy cómodo para mí era muy cómodo ganar dos mil euros todos los meses y no decir nada eso es muy cómodo pero evidentemente hay que salir de tu zona de confort y tienes que ser capaz de decir lo que está pasando y todo lo que yo estoy contando son hechos contrastados entonces es algo que tenemos que terminar con ello no sé si había por ahí es que hay por ahí primero hay por allí primero unas palabras ¿vale? hay otro micro no te preocupes buenos días para mí es un placer poder escucharte y sobre todo poder verte darte la bienvenida a Plasencia que es una ciudad con una tradición militar como puedes ver a tu espalda las murallas y acabando en los años 80 con las órdenes militares del 37 fue el último cuerpo de infantería o arma de infantería que tuvimos en la ciudad bien vamos a ver yo a medida que estoy escuchando las intervenciones y demás cada vez tengo más claro que lo que realmente existe es una esquizofrenia bestial bestial en lo que es la vida militar y lo que es la vida civil es una esquizofrenia en su propia sistémica es decir la vida civil tiene una sistémica totalmente abierta la vida militar su sistémica es cerrada una endogamia y si volvemos al cuerpo jurídico es una endogamia dentro de otra endogamia en la vida civil nadie nos podemos imaginar pues no sé alguien que manipule un aparato de rayos aquí cuando vamos a hacernos una radiografía que sepa que está estropeada y seguir radiando en exceso a esa persona y no denunciarlo socialmente cuando alguien denuncia eso se le premia socialmente no se le expedienta al revés salen los medios y es lo que tiene que ser sin embargo en la vida militar cuando alguien detecta una anomalía un perjuicio es al contrario es al contrario sí diciéndolo más claro en tu caso vale entonces para concluir yo quería preguntarte quería no sé si participas en mi reflexión que quizás por donde haya que empezar quizás fuera por no dejar la vía jurídica militar que muera ahí sino abrir puertas a que cuando esa vía jurídico militar por ejemplo como es tu caso porque creo que no has podido apelar o solicitar ayuda o amparo a la vía civil vosotros militares no vamos a bueno yo sigo sigo a nivel de recursos pero voy al tribunal supremo y el tribunal supremo está compuesto por varios magistrados de los cuales se reúnen cinco y de los cinco normalmente tres son son todos civiles pero tres han sido militares es decir tres han sido jueces en el mundo militar primero en juzgados territoriales y después en el juzgado central y después ya pasan al supremo por lo cual os podéis imaginar que las posibilidades pues es una moneda al aire intentas que el militar que caiga o el ex militar que caiga porque ya cuentas con dos en contra y dos que pueden estar a favor pues bueno que le dé por ser medianamente progresista si no lo tienes muy difícil porque debe existir un corporativismo enorme yo no me imagino a un juez togado militar o a un fiscal militar capitán comandante o coronel juzgando a un general es decir su vida su vida laboral sería corta muy corta bueno de hecho hasta tal punto es así que los parámetros internacionales que solicitan los diferentes organismos internacionales supranacionales que existe al respecto en cuanto a garantías jurídicas bueno pues los incumplimos plenamente tanto a nivel sobre todo de independencia e imparcialidad no existe en el mundo jurídico militar para que nos hagamos una idea los jueces eran nombrados hasta hace poco de hecho los que hay a día de hoy nombrados todavía han sido nombrados directamente por el ministro de defensa y además pueden ser removidos porque están en cargos de libre designación directamente por el propio ministro de defensa cuando quiera es decir incluso el día antes de tomar una decisión en una sentencia se intuye que no va a salir por donde quiere le puede cesar eso es algo completamente inconcebible en el mundo civil que alguien pueda cesar a un juez en un mundo civil es algo completamente disparatado entonces no tenemos ninguna garantía estoy de acuerdo en que hay que democratizar el ejército eso quizás sea una labor y una tarea que debe empezar en las propias academias militares todos sabemos que nuestros profesores la gran influencia que tienen en como vemos nuestro mundo en parte y quizás ahí sea un punto en el cual haya que hacer una expresión es decir empezar desde las propias academias a democratizar a estos futuros militares pero también no menos importante desde mi punto de vista mi modesto punto de vista no tengo ninguna relación con el mundo militar pero creo que quizás a través de la vía civil a través de los partidos políticos quizás abrir abrir no una puerta sino las que haga falta para que cuando un militar profesional o no son todos profesionales actualmente encuentre una situación de esta primero pierda el miedo denunciar segundo tenga la seguridad de que va a ser escuchado por alguien independiente y tercero que se le abra la vía para que la mayor parte de sus cortapisas queden dentro del ámbito de la ley militar es decir que la puerta civil esté siempre abierta la puerta al supremo la puerta al tribunal superior esté siempre abierta darles más facilidad darles más facilidad no sé si estás de acuerdo quizás en que todavía se puedan abrir más todavía esas puertas que sea todavía un poquito encorsetados por completo sí además son es un camino que han seguido otros países sobre todo podemos poner ejemplo de Alemania o de Reino Unido porque son dos países que dentro de Europa han seguido el camino de desmilitarizar sus juzgados en cuanto a la justicia militar estoy hablando lógicamente y además lo han hecho desde los dos con dos opciones que son las que actualmente se manejan por un lado Alemania directamente no tiene justicia militar entiende que un militar es un ciudadano más y como tal no debe de tener ningún tipo de no hay nada que le convierta en especial y si lo pensamos el introducir por ejemplo el acoso sexual dentro del código penal militar es una auténtica aberración porque el acoso sexual no es un delito de naturaleza militar sino es un delito que se comete en cualquier ámbito entonces si en el mundo militar se ha producido un acoso sexual se tendrá que llevar a un juzgado ordinario y juzgarse punto no tiene nada nada que ver los británicos que son más de conservar las tradiciones cuando el tribunal europeo de derechos humanos les dijo que deberían de quitar la justicia militar ellos dijeron que no que ellos de quitar la corte penal militar que eso no porque eso es una tradición ellos son muy tradicionales y que no les gusta pero la adecuaron a todos los estándares que exige el tribunal europeo de derechos humanos ¿cuáles son esos estándares? bien yo voy a seguir teniendo una corte penal militar pero la justicia va a estar impartida primero por personal civil experto en derecho militar y que además no tenga ningún tipo de vinculación ni relación ni laboral ni profesional con el ministerio de defensa de tal forma que bueno si tú la llamas corte penal militar pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo que el caso alemán entonces son dos opciones que tenemos y esas son las dos únicas opciones válidas para tener una verdadera justicia dentro del ámbito militar que además efectivamente abriría muchas puertas a terminar con muchas de estas malas prácticas bien ¿cuál es el problema? y ahora nos vamos a los partidos políticos que ni el PP ni el PSOE han hecho esto y además no tienen la más mínima voluntad de hacerlo porque evidentemente el PP y el PSOE conocen esto o estas circunstancias por supuesto es más el PSOE dijo por parte de su secretario de Estado para la Defensa Constantino Méndez en el año 2011 en cuanto por ejemplo al gasto de armamento que hemos hecho que hemos comprado armamento que no necesitamos para escenarios que no se van a producir y que no podíamos pagar ni antes ni ahora solo dijo una persona obviamente secretario de Estado para la Defensa del Partido Socialista en el año 2011 ¿es conocedor de lo que pasa? por supuesto que sí ¿tiene voluntad de cambiarlo? no ahora es que a lo mejor nos tenemos que replantear qué es el Partido Popular y qué es el Partido Socialista para hacernos una idea un ligero matiz de lo que es el Partido Socialista el Partido Socialista es un partido supuestamente de izquierdas que en un momento dado de la historia esto está perfectamente documentado y demostrado montó una organización terrorista de extrema derecha ¿eso tiene mucho sentido? pues no sé por lo menos yo creo que es un poco contradictorio esto estamos hablando de los 80 pero es así entonces al final cuando ha gobernado el Partido Socialista no ha hecho absolutamente ningún gesto en cuanto al mundo militar es decir el Partido Socialista junto con el Partido Popular son dos partidos que en un momento dado firmaron un acuerdo tácito de completo inmovilismo de vamos a movernos lo mínimo posible lo que nos exijan los ciudadanos y siempre a remolque de los ciudadanos no se planteó en ningún caso el Partido Socialista como Partido Progresista es decir voy a cambiar las cosas entonces ¿que ha habido progreso desde que llega la democracia hasta ahora? sí pero es que también lo hubo en la dictadura la dictadura si tú analizas históricamente la dictadura evidentemente a partir de los años 60 hay un evidente progreso dentro de la sociedad ¿significa esto que hemos cambiado? pues muy poco ¿significa que somos una dictadura? no sería un insulto para alguien que ha vivido la dictadura decirle que vivimos en una dictadura ¿significa eso que vivimos en una democracia? no me encantaría decir que vivimos en una democracia pero no ¿votamos? sí ¿vimos en una democracia o lo que yo considero que debe ser una democracia de una sociedad avanzada? no ni estamos no estamos ni cerca entonces claro el pretender que un partido político acometa esta serie de cambios pues no va a ser posible para hacernos una idea España como país en el año 2002 2003 firmó un acuerdo con Naciones Unidas para proteger a los testigos y a los denunciantes bien ni decir tiene que a mí no me han protegido y además cuando yo escuché el otro día el acuerdo con el que llegaron el partido socialista y ciudadanos en cuanto a la corrupción me sentí completamente ofendido y completamente violado porque es como vamos a ver si tú quieres terminar con la corrupción y no proteges a los testigos y a los denunciantes ¿cómo pretende realmente terminar con la corrupción? entonces al final ellos quieren cambios sin que parezca que se cambia ¿qué es lo que hemos cambiado? pues ese armamento lo hemos cambiado no funciona pero lo hemos cambiado lo llevamos a los desfiles y bueno queda muy bien y es muy bonito pero realmente no se cambia el fondo no se cambia la estructura y es algo que yo creo que tenemos que acometer y además la clave está y la radotum en la educación y en la cultura tenemos que primar la cultura tenemos que evitar el tener un 35% de la población que no lee nunca o casi nunca y no lo digo ya porque haya traído libros ¿no? pero poco también que también pero fuera de bromas ese es el analfabetismo moderno un ciudadano que no lee no tiene herramientas para defenderse y esa es la clave entonces ¿la van a hacer los partidos políticos? no bueno en este caso yo creo que podemos sí pero porque es una opción rupturista pero mientras haya un partido que no sea rupturista no va a cambiar absolutamente nada que nos afecte a los ciudadanos va a cambiar lo mínimo posible o lo que nosotros les exijamos que tiene que cambiar pero más allá de eso no va a generar un cambio no va a liderar un cambio ¿no? entonces yo creo que son los ciudadanos los que tienen que elegir muy bien para concluir ya lo has adelantado soy un brazo que has perdido has perdido muchos compañeros de viaje cuando leí por primera vez tus artículos en un diario online hablabas también de tropas suboficiales es decir los has perdido todos estás solo sí bueno me apoyan sobre todo a nivel de tropas sí que me apoyan pero bueno en silencio como las almorranas ¿no? aquí nadie quiere dar bueno pues manifestarse y esto yo creo que ya es una muestra del déficit democrático ¿no? permanentemente yo creo que hay indicadores de que existe un déficit democrático terrible de las fuerzas armadas y de la sociedad es decir que yo tenga compañeros que tengan miedo a estar hoy aquí por las represalias que puedan sufrir esto no deja de ser una presentación de un libro o una charla coloquio o debate lo que queráis yo creo que ya es muy revelador de que nuestra sociedad no funcione y de que tenemos un problema muy serio ¿no? pero bueno al final hay una serie de mecanismos el miedo esa zona de confort y de seguridad que nos la pueden ir reduciendo al máximo pero mientras que estemos dentro de ella pues preferimos no movernos y desde ese punto de vista es lo que tenéis que cambiar vosotros ¿no? el convertiros en personas sobre todo bueno pues personas activas ¿no? que se informen de los temas y que sobre todo luchen por cambiar las cosas ¿no? algo que yo pido siempre y que me encantaría y que espero verlo ¿no? no digo eso de antes de morirme porque jolín me considero todavía joven y es una manifestación frente al Ministerio de Defensa o sea yo creo que que las tropelías que se están cometiendo a nivel eh de 40.000 millones de euros que son 2.000 euros por cada persona trabajadora en armamento que no necesitamos ya no en armamento no, no en armamento que no necesitamos bueno pues yo creo que eso merece una manifestación ¿no? y creo que ha llegado un momento en el que si conseguimos y esto es lo importante si conseguimos que entre una fuerza política rupturista que lo cambie bueno pues no hará falta pero si eso no se produce nosotros como ciudadanos tendremos que plantearnos el ir un día plantarnos delante del Ministerio de Defensa y exigir transparencia exigir cambio exigir que las fuerzas armadas vuelvan a ser de los ciudadanos ¿no? y eso es algo que tendréis que generar vosotros ¿no? entonces yo desde aquí siempre os digo lo de Facebook un paso al frente ¿no? Luis Gonzalo Segura un paso al frente que deis ahí a me gusta y que sigáis las noticias y que las compartáis porque es muy importante para que lleguen a vuestros amigos para que se difunda mejor es un canal de comunicación directo que tengo yo con vosotros o vosotros conmigo y creo que es muy importante ¿no? porque yo ahí no dependo de nadie ¿no? cuando he escrito alguna vez en público y no me llaman la atención me han llamado la atención por hablar del corte inglés ¿no? que voy a seguir hablando ¿no? pero es un gran poder el corte inglés el Banco Santander etcétera etcétera ¿no? pero siempre Facebook es algo que siempre voy a tener y desde el cual siempre nos vamos a poder comunicar de forma directa ¿no? entonces me parece muy importante es que a ver yo quería comentar porque son las dos menos cinco y soy un brazo y queda como para terminarnos tu propósito el orden es que ella había pedido la palabra y que Alberto no había hablado todavía por no repetir turnos de palabra y dar y dar la oportunidad a toda la gente de poder hablar venga pues voy a hablar Mariluz quería plantear que no que no se ha tocado en ningún momento ni por ni de refilón el papel de la mujer en el ejército me parece muy importante porque yo creo que es un doble machaque el que sufre la mujer en el ejército yo creo que además porque es soldado porque es soldado o porque es es de de un estamento inferior me refiero a las que hayan en estamentos inferiores o incluso en los superiores pero pues es mujer ¿no? si yo creo que es muy es muy importante vamos a ver lo que pasa en las fuerzas armadas es reflejo de lo que sucede en la sociedad eso siempre lo digo pero aparte está muchísimo más potenciado yo creo que podemos hablar del papel de la mujer creo que es interesante y el papel de los homosexuales dentro de las fuerzas armadas que me parece que también esto es otro papel del que tampoco se habla y me parece que es muy importante vamos a ver como sociedad tenemos que tener en cuenta que hace menos de 100 años que la mujer en España ha empezado a tener una serie de libertades y que ha tenido una plena incorporación a la sociedad yo creo que eso es algo que ni siquiera se ha producido que se está produciendo ahora es un hecho terriblemente reciente como sociedad es decir si pensamos que hace 100 años las mujeres no podían votar yo creo que con eso ya tenemos todo dicho y evidentemente para hacernos una idea en cuanto a la homosexualidad bueno pues hay ilustres homosexuales que han sido condenados a lo largo del siglo XX ya no en España sino en Reino Unido por ejemplo yo creo que esto es algo que es importante entonces evidentemente llevamos muchísimo retraso a nivel social y os podéis imaginar que en un mundo como el militar que es terriblemente autoritario y que es terriblemente anacrónico endogámico y bueno muy decimonónico en el mejor de los casos pues evidentemente el problema es mayor vamos a ver que es lo que sufre la mujer en el ejército en mi opinión y es que la mujer no tiene un papel normal dentro de las funciones que se desarrollan en las fuerzas armadas es un papel completamente distorsionado bien algo que además conocen los que son militares es que es normal que en el ejército siempre se dice además que la antigüedad es un grado entonces bueno normalmente desarrollas una serie de tareas cuando entras en el ejército pero evidentemente según van pasando los años y llega gente nueva esas tareas que tú desempeñabas que eran a lo mejor más duras más sufridas pues evidentemente dejas de desempeñarlas y entra una persona a desempeñarlas bien esto en el papel en el lugar de los hombres de los chicos pues es lo que suele suceder ¿no? ¿cómo se altera eso en la posición de los hombres? pues si entra alguien de una familia o bueno alguien con un determinada en una determinada posición pues a lo mejor se produce esa alteración en el caso de la mujer esa alteración se produce en función de la apariencia física es decir si tú eres una chica que no eres especialmente agraciada o que incluso aunque lo seas que no que no es a lo mejor especialmente dulce o especialmente cariñosa o especialmente melosa con tus mandos lo que te vas a encontrar es que vas a estar siempre fusiles ¿no? que es la parte más dura o vas a estar realizando las tareas más duras y cuando llega una chica de reciente incorporación a lo mejor tiene 18 años o 19 y es o tiene una gran apariencia física lo que va a hacer es en lugar de cumplir ese papel que debería de cumplir de pasar por donde te debería por donde has pasado la otra chica menos agraciada es que no va a pasar por ahí entonces directamente pues va a terminar siendo la conductora del coronel la conductora del general va a trabajar en la oficina del subteniente del brigada etcétera etcétera entonces evidentemente eso es una distorsión porque estás generando que el papel de la mujer ya no sea el que debería de ser independiente de que podamos discutir que ese papel de antigüedad habría que cambiarlo por actitudes etcétera pero a día de hoy el funcionamiento de las fuerzas armadas es por antigüedad y en el caso de la mujer no funciona así en el caso de la mujer funciona por apariencia física o por una determinada actitud entonces esto que genera por un lado evidentemente es un comportamiento terriblemente machista por parte de la mayoría de los hombres y de la mayoría de los mandos y también un comportamiento desgraciadamente en muchos casos interesados por la propia mujer es decir si una mujer sabe que siendo más melosa o siendo más cariñosa va a evitar dormir doscientas noches al raso pues lo prefiere porque es más cómodo entonces al final se genera un comportamiento completamente distorsionado entonces tenemos que acabar con ello tenemos que acabar con esa chica que tiene ese privilegio y tenemos que acabar con esa otra chica que por no ser tan agraciada resulta que va a estar machacada siempre en la unidad de fusiles y que no le van a dar ni un respiro solo porque no sea agraciada físicamente entonces bueno ¿qué es lo que pasa? que nuestra sociedad es profundamente machista profundamente machista incluso el que no es machista tiene un sustrato machista dentro de él porque es lo que hemos vivido igual que incluso el que es ateo tiene un sustrato católico dentro de él es algo cultural y es algo que para lo cual yo siempre digo lo mismo educación leer si leemos cinco libros al año y un 35% de los españoles que es un tercio uno de cada tres españoles no lee nunca no tiene herramientas para superar en principio pues ese machismo o esos condicionantes que tenemos dentro de la sociedad entonces me parece muy importante en cuanto a los homosexuales pues los homosexuales y este es un tema que se ha tratado muy poco y que creo que se debería de tratar más yo hago lo posible en el blog que tengo en público que se llama un paso al frente también el intentar tratarlo de vez en cuando vamos a ver los homosexuales sufren y en ellos se puede ver perfectamente el nivel de clasismo y de machismo que existe en las fuerzas armadas ¿por qué? porque un gay dentro de las fuerzas armadas está mal visto siempre no lo mismo que sea oficial que sea suboficial que sea tropa bien una chica que es lesbiana y es soldado está bien vista dentro de los ejércitos esto es algo muy sorprendente entonces tú ves a las chicas que son lesbianas soldados vivir su sexualidad de forma plena esto es algo completamente sorprendente que uno cuando lo piensa dice eso en el ejército ¿por qué? porque una lesbiana es una machorra con perdón no es que yo lo piense así estoy pensando desde el punto de vista de un mando y un gay un homosexual es una mariquita una maricona vuelvo a decir que no es algo mío ese es el concepto que tiene el alto mando y por otro lado además una mariquita una maricona no está permitida dentro del ejército en ningún caso y una machorra sí pero además la machorra está permitida como soldado porque bueno que un soldado tenga una enfermedad o una desviación pues no pasa nada es algo que a los soldados se les puede permitir esos vicios entonces no pasa nada esa es la mentalidad de tal forma que ese soldado cuando asciende a su oficial y ya es mando ya el hecho de que sea lesbiana ya es algo que sin ser malo incomoda porque joder un mando que ya no tiene bueno ya no es ese vicio sino que ya tiene un defecto ya incomoda bien una oficial es inconcebible entonces ves como una chica que es lesbiana puede vivir su sexualidad de forma plena mientras es soldado cuando es suboficial lo empieza a esconder y cuando es oficial desde luego no se puede enterar nadie porque ojo un oficial de las caras superiores de oficiales del ejército que han sido designados por el propio señor por el propio dios para que lleven o dirijan los designios del ejército desastre tras desastre durante los últimos 300 años pues claro esa mujer no puede ser lesbiana no tiene que ser una Barbie no tiene que ser una princesa y hasta tal punto que yo conozco una oficial que es lesbiana y está casada eso es algo que a nivel de tropa sería completamente ilógico porque se acepta ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? para que nos veamos para que nos demos cuenta del clasismo y también la fricción que hay que yo por ejemplo cuando he sido soldado cuando he sido oficial como soldado como la mayoría de los soldados tenemos una ideología más o menos plural no vemos mal el que un compañero sea gay con lo cual que un compañero sea gay no nos genera ningún problema entonces los chicos que son gays que son soldados que son gays viven su sexualidad de forma encubierta de cara a sus mandos pero no de cara a sus compañeros porque eso no genera ningún problema pero evidentemente volvemos a lo mismo si ese gay asciende ya no tiene compañeros a los que hacerle participe de esa situación entonces yo creo que en la homosexualidad se ve perfectamente el machismo y el clasismo de las fuerzas armadas yo creo que es un tema que es bastante sorprendente contradictorio pero bueno esperemos que cambie porque efectivamente una persona por ser homosexual no deja de cumplir perfectamente su trabajo o no en función de sus actitudes en el tema de derechos de maternidad por embarazo este tipo de cosas como bien ahí te responderé lo que existen hay una cierta legislación relativamente positiva pero no se cumple entonces ahí te responderé lo que me respondió a mí un general en su momento la constitución y los derechos están muy bien pero se quedan ahí en la puerta y aquí mando yo entonces ¿qué es lo que sucede? nos hemos encontrado con una soldado en Canarias que le han arrestado 30 días porque había solicitado una reducción de jornada la reducción de jornada suponía que te reducen el sueldo a cambio de no hacer maniobras y de no hacer guardias servicios entonces te dedicas a cumplir unas horas de trabajo bien pues esa chica tenía esa solicitud realizada y concedida ¿qué es lo que pasa? que se podía variar en función de las necesidades de servicio pero claro las necesidades de servicio en un momento dado se catalogaron y necesidad de servicio no puede ser necesidad de servicio es cualquier cosa tienes que justificarlo y tiene que haber un criterio para que se te anule esa condición además se te tiene que anular previamente y se te tiene que informar bien pues a esta chica la empezaron a obligar a hacer guardias ¿qué es lo que ocurre? que muchos militares estamos desplazados el militar no siempre vive o trabaja mejor dicho donde tiene a la familia entonces os podéis imaginar que una mujer soltera que se haya casado que esto pasa mucho en el ejército con otro militar y en un momento se haya divorciado e incluso que a lo mejor haya podido sufrir malos tratos y se haya tenido que ir a otra zona pues para no tener contacto con con el padre o con el que era su marido bueno pues esta persona se encuentra completamente desnuda completamente sola porque hay un mando que le está diciendo que tiene que ir a hacer una guardia entonces dice oiga yo no tengo con quien dejar a mi hijo y aparte como no gano dinero no puedo permitirme pagar a nadie para que lo deje entonces la situación llegó a tal límite de desesperación que esta mujer se presentó con sus dos hijos en el cuerpo de guardia bien la solución del ejército ¿cuál fue? vamos a repensar lo que estamos haciendo mal en conciliación familiar no la solución del ejército fue 31 días de arresto entonces claro la pregunta es en 31 días de arresto ¿tú ahora cómo vas a cuidar de tus hijos si estás en un centro disciplinario? es decir si te han privado de libertad si te han metido en una cárcel por llevar a tus hijos a la URE cuando encima te están obligando a hacer algo que por ley no tendrías que hacer ¿no? bien ¿qué es lo que decide el ejército? ¿vamos a solucionar esto? no vamos a cambiar la normativa y eliminamos la conciliación familiar de las fuerzas armadas y así si ya no hay conciliación familiar pues ya no hay ningún problema ya podemos obligar a todo el mundo a que haga lo que nosotros queremos pero es que es más nosotros a lo largo de anualmente hay un gasto brutal en acuartelamientos en acuartelamientos para perdón en residencias de verano en campos de golf pero nadie se plantea decir bueno vamos a terminar con este gasto y vamos a poner guarderías en los cuarteles es un gasto que además a mí me parece plenamente justificado por la condición esa así especial del militar que es una persona con una gran movilidad geográfica bueno pues vamos a poner vamos a hacer este gasto bien pues esto es inconcebible o sea esto se lo planteas a un general y te dice no, no ¿cómo me voy a gastar yo el dinero en esto? pudiéndomelo gastar en el campo de golf no fastidien ¿no? entonces es algo que es un problema y evidentemente si hay problemas en la sociedad en cuanto a conciliación familiar en el ejército directamente ni existe ¿no? sobre el papel que antes sí existía sobre el papel ¿no? tenías la palabra sí como tú quieras he visto un poco entre el público está ahí mira encima de la sí así de sociedad civil y sociedad militar ¿no? o vida militar sí y bueno yo conocí tu caso hace meses sí porque me vi reflejado me sentí reflejado he trabajado de alcalde he sido juzgado estoy siendo repudiado la gente conmigo no habla en público si me ven en el pueblo pues charlan pero si aparece el colega que me denunció se callan o tal lo disimulan o sea el sentirse apartado lo siento y lo que creo es que no es un problema de que te juzgue un juzgado civil o un juzgado militar el problema es que has destapado algo del orden establecido entonces si podemos arruinar tu vida que es lo que están intentando hacer contigo y lo que creo que has salvado que no sé cómo te has salvado porque nos lo tienes que explicar esos 139 días que has estado arrestado vamos pueden ser para colgarse o sea menos mal que ha salido y has escrito un libro y has visualizado tu caso que yo creo que gracias a que lo has visualizado estamos todos aquí hay mucha gente siguiéndote y estamos viendo pues que en el ejército se cometen aberraciones como vamos te puedo contar esas mismas que estás contando en la diputación de Cáceres en el gobierno de Extremadura gobernados por un partido socialista que es una familia de mafiosos y a lo mejor esto me causa otra denuncia más ahora mismo me encuentro en libertad provisional o sea que imagínate como está la situación agradezco que seas tan valiente porque yo también muchas veces he tenido el miedo de hablar dices joder mejor me estoy callado porque porque me va a caer aquí las del pulpo te han caído las del pulpo además en una sociedad pues muy cerrada como es la militar yo no hice la mili porque me había tirado 5 años con frailes y después de 5 años con frailes dije no voy a la mili porque ya no aguanto más órdenes de porque aquí mandan mis cojones entonces no no quiero no quiero más pero siempre he tenido como cierta admiración por los militares y también por un servicio a la patria que yo creo que sí que es necesario desde una visión de izquierdas has hablado de 50 levantamientos militares que ha habido en España en los que la mayoría ha sido de izquierdas el himno de riego fue un general golpista que proclamó la república y es el himno de la república y la izquierda ha perdido como esa que también me ha gustado esa reflexión se ha desvinculado de la milicia y se ha desvinculado del sentido de patria y creo que es muy importante pues que haya un militar que nos hable de patria que nos hable de y también desde una posición de izquierdas pero bueno como me estoy enrollando mucho y simplemente quiero decir que no esperes que porque te juzguen los civiles vas a estar mejor visto que tal sí que me gustaría que nos contaras pues eso cómo sales de esos 139 días de arresto y cómo no te cuelgas de un pino al día siguiente porque vamos o en el calabozo porque hay veces que parece que es lo que la salida cómo te recuperas cómo escribes un libro cómo te visualizas que yo creo que gracias a eso pues estás teniendo una labor muy bonita si os parece porque son las dos ideas que está marchando gente que conteste y cerramos en torno de palabra lo siento por la gente que tenía más ganas pues nada yo sobre todo en este caso este libro sí que bueno que me ayudó mucho a no perder la cabeza en el centro disciplinario porque al final bueno pues yo construí un mundo de ficción que es lo que volqué en el libro y bueno pues es donde entre comillas viví durante durante esos meses ¿no? al final bueno pues a mí me tuvieron muy aislado y en muchos sentidos pues me maltrataron ¿no? y bueno supongo que lo que no te mata te hace más fuerte ¿no? entonces al final bueno pues son experiencias vitales que son duras pero bueno tampoco son son pueden ser muy negativas pero bueno te hacen también tener una perspectiva diferente ¿no? de 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 luego pues en la vida cuando tienes una contrariedad o cuando algo no te va bien pues evidentemente luego ya es más fácil superarlo ¿no? al final bueno pues este este tipo de experiencias traumáticas yo creo que que pueden ser hasta positivas ¿no? entonces bueno intento pensarlo así ¿no? pero bueno sí que es cierto que cuando estás ahí dentro en muchos en muchos casos pues pues son situaciones muy complejas ¿no? sobre todo a mí por ejemplo me tuvieron prácticamente incomunicado que esto es algo esto es algo que no está permitido y que no pasen ni siquiera en las cárceles ¿no? entonces a mí no me permitían hablar ni con el resto de sancionados ni con siquiera con los militares que me custodiaban con lo cual te puedes imaginar que yo estaba a lo largo del día más de 22 horas sin poder hablar con nadie nada más que conmigo mismo ¿no? entonces evidentemente no es fácil ¿no? pero bueno el crear este lo que he creado en este segundo libro ese mundo de ficción pues bueno me ayudó muchísimo ¿no? el intentar tener un objetivo y el intentar seguir luchando ¿no? pero sí sí que es verdad que no es fácil ¿no? que no que es algo son heridas además que no son visibles ¿no? porque las heridas internas pues te las van haciendo y es algo que vas acumulando pero bueno también gracias a esta charla gracias a vosotros pues esto también lo empiezas a ver de otra forma hoy vienes aquí le cuentas esta historia la estoy contando a vosotros y tienes sensación de que se avanza de que se consiguen cosas ¿no? y bueno pues te ayuda a lo mejor a no caer en la frustración ¿no? pero bueno sí no fueron fáciles ni agradables pero bueno pasaron y sin ninguna pega ¿y no tienes miedo a más representantes? no no sí seguramente las habrá ¿no? pues yo he pedido volver al ejército y quiero volver al ejército y si vuelvo al ejército estoy seguro que tal como vuelva al ejército al mes siguiente o a la semana siguiente me arrestarán pero bueno ya te digo que lo que no te mata te hace más fuerte y bueno también cuando has estado 139 días encerrado bueno pues el pensar que me pueden encerrar nada más volver al ejército 30 días más pues bueno es una experiencia que ya has vivido al final quizá otro libro no quedará otra no tienes otra cosa que hacer o sea que no al final esa experiencia vital bueno pues es muy importante yo recuerdo cuando hice por primera vez el servicio bueno no la mili sino como militar profesional bueno pues es mucho peor esa incertidumbre ese miedo a lo que te vas a encontrar que a lo mejor lo que después te encuentras ¿no? que el camino que realizas y la segunda vez que yo hice ese mismo recorrí ese mismo camino como oficial pues me costó muchísimo menos ¿no? esto es exactamente igual ¿no? una vez que te han arrestado lo cual no quiere decir que no sea duro pero evidentemente mentalmente lo peor de un encierro es el día antes el día que no sabes que va a pasar o después cuando bueno pues te obligan a quitarte la ropa o te cometen aberraciones similares pero una vez que ya te lo han hecho una serie de veces pues bueno el ser humano tiene una capacidad de adaptación en muchos casos asombrosa ¿no? y bueno pues te adaptas te adaptas a que te maltraten ¿no? es increíble pero es así ¿no? entonces bueno no pasa nada si vuelve a pasar pues habrá que me tendrán que volver a cerrar porque no me pienso callar ¿no? lo que intentaré es levantar la voz un poco más alto a ver si se escucha ¿no? entonces bueno si me encierran pues que me encierren no pasa nada bueno tomo como parte de todo esto ¿no? Bien si os parece antes de que de que las tripas se caen por hacernos desalojar con ese goteo constante uno a uno a todos echamos el cierre yo no sé si tenemos a menudo la oportunidad de escuchar relatos como este invitaciones sobre todo no es un relato de que es lo que me ha pasado y lo cuento sino acordaos de que esto la única manera de solucionarlo es perdiendo el miedo y saliendo del armario y participando y contando y explicando y batallando y yo creo que ese es el mensaje fundamental que tenemos que mantener que es el del arrojo es el de la decisión que la única manera de conseguir cosas es peleando diciendo pues si me echas voy a volver porque ese es mi sitio no me vas a sacar de ahí y esa manera de afrontar las situaciones son las que las que tenemos que tienen terrorizadas para todo lo que tenemos encima para lo que viene porque se lo debemos a nuestros hijos creo yo ya no a nuestros padres sino a los que vienen por detrás o hacemos algo o se encontrarán con lo mismo o con algo peor porque el adversario no va a descansar está todos los días maquinando trabajando pensando de qué manera nos apretan un poco más las tuercas para callarnos para callarnos la boca un placer inmenso Luis yo reconozco que en lo personal es el mejor rato que he pasado quizá en ponencias en tertulias del último año seguro seguro y si vuelves ojalá que sí más temprano que tarde pues será un placer volver a acompañarte gracias a todos por dejar de hacer lo que estuvieras haciendo un sábado por la mañana que se pueden hacer muchas cosas de familia de amigos de pasear al perro de hacer recaos varios o brijolaje chapucero en casa por estar aquí y que sean muchas más y por supuesto y lo digo de verdad a la ambrosía que se ha convertido en un lugar de acogida maravilloso imposible encontrar mejor trato y mejor comida y así que que sean muchas más gracias a todos y sobre todo a Luis un verdadero placer tenerte aquí de verdad a vosotros 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 paso ligero yo te lo mando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 firme ponte recto no eres nada muchacho 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 paso ligero yo te lo mando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 no está nada mal que te enseñen a temer por si el coco viene una vez las garras a ofrecer la sonrisa a proteger y la lágrima a contener el calor aprieta el amigo se va y seguimos sin cambiar respetar el miedo conduce a más por su aro no hay que pasar ni te tienes que callar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 paso ligero yo te lo mando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 firme ponte recto no eres nada muchacho 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 paso ligero yo te lo mando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 firme ponte recto no eres nada soldado 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 paso ligero yo te lo mando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 firme ponte recto no eres nada muchacho 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 paso ligero yo te lo mando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 firme ponte recto no eres nada soldado 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 paso ligero yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1